Naruto el chakra más fuerte capítulo 26 que es la armadura invisible Chiba comprobó su situación actual. Tengo Sharingan. Chakra ha crecido más de decenas de veces y ha superado el nivel ordinario de Genin, y todavía está un tiempo lejos de Chignin. Por supuesto, el chakra de Chiba es completamente diferente del chakra de la gente común. La condición física ha mejorado mucho. Tanto la velocidad como la potencia se han más que duplicado. La noche en que nueve colas atacó la aldea fue una cosecha excelente para Chiba. Ahora Chiba no necesita preocuparse demasiado por el físico, su condición física es mucho mejor que la de sus compañeros y, por supuesto, el físico es el mismo. Y la única debilidad, la falta de chakra, Chiba también usó el chakra de nueve colas para compensarlo. Ahora lo único que le falta a Chiba es Ninjutsu. Es decir, algunos conocimientos teóricos de la escuela ninja. Chiba tampoco está ocupada, después de todo, la escuela ninja está a punto de comenzar. Sin embargo, debido al ataque de nueve colas a la aldea, la apertura de la escuela puede posponerse, pero Chiba no es una persona que no pueda soportar su temperamento. Por tanto, Chiba tiene tiempo suficiente para adaptarse a todos los resultados que consiguió anoche. Antes de que comenzara la escuela ninja, Chiba ya no planeaba entrenar más. Después de tanto entrenamiento, llegó el momento de relajar su cuerpo. Sin embargo, durante el descanso, Chiba debe encontrar una manera de descubrir una cosa. ¿Eso fue anoche? ¿Cuál fue la armadura invisible que le salvó la vida varias veces? ¿Fue una habilidad nueva de chakra? Chiba debe resolver esto. ¿Por qué, por la experiencia de anoche, Chiba entendió que esa armadura invisible posee un poder defensivo extremadamente fuerte? Especialmente por el impacto de las explosiones, es extremadamente defensivo. La actitud defensiva ante las cosas afiladas es mucho menor. Si está claro que es esta armadura invisible y Chiba puede controlarla, entonces será beneficiosa para Chiba sin ningún daño. Esta defensa es muy tentadora. Quizás desde otra perspectiva, la defensa contra los impactos explosivos pueda ser incluso defensa absoluta. Sin embargo, el problema es, leer más arroba onglinobel.shiz cómo resolverlo. Sin decir cómo sacarlo, Chiba ni siquiera sabe qué es esa cosa. Después de pensarlo durante mucho tiempo, a Chiba no se le ocurrió ninguna razón. Desesperado, tuve que dejar esta pregunta a un lado, de todos modos, no estaré ocupado por este momento en el futuro. Además, si esta fuera realmente una de las habilidades de Chiba, no correría así. Entonces Chiba se levantó y corrió hacia el refugio del clan Uchiha. Al entrar a la aldea, la aldea está hecha un desastre y muchos lugares se han convertido en ruinas debido a nueve colas. Sin embargo, cuando Chiba pasó por Yiler Ramen, descubrió que el restaurante de Yiler Ramen no había sido destruido. La cara de Chiba se puso negra, el maldito rumor no será cierto. Se rumorea que la firma de Yilaku Ramen es una tienda que ni siquiera puede ser destruida por el Super Shinra Tiansen de Lyudao Pen. Y el tío Jile es el legendario Datong Mu Jile. Chiba está considerando si hay algo que hacer en el futuro si puede venir a un ramen para evitar ser el centro de atención. Chiba interrumpió sus pensamientos sin palabras y de repente comenzó a pensar en ello. Chiba negó con la cabeza y corrió apresuradamente hacia el clan Uchiha. El clan Uchiha casi fue destruido, pero no hubo muchas bajas. Esto es lo mejor. Chiba se movía entre la multitud, buscando la figura. Después de un rato, Chiba la encontró y se apresuró a llegar. Koizumi, estás bien. La pequeña figura tembló, luego se dio la vuelta, miró a Chiba con lástima y luego las lágrimas corrieron. Chiba se sobresaltó, pero antes de que pudiera reaccionar, Uchiha cuando corrió hacia él, agarró con fuerza el cuello de Chiba y lo estranguló hasta matarlo. ¡Guau! Estaba tan triste de llorar. Solo entonces Chiba se dio cuenta de que su hermana primaveral era tan fuerte que casi no lo estrangula. Al mirar a Uchiha Spring que lloraba y lloraba, Chiba sintió que su pequeño cuerpo temblaba y Chiba abrazó suavemente su cabeza. No llores, Koizumi, no he vuelto aquí. Hermano Chiba, bastardo, gran bastardo, ayer fue obviamente muy peligroso y se escapó solo, lo que me hizo preocuparme tanto por ti. Está bien, no llores, Chiba secó las lágrimas de las comisuras de los ojos de Uchiha Spring. Aunque todavía era una niña pequeña, sabía que era una belleza cuando creciera. Cuando lloré, fue casi como si ewa trajera lluvia. No te ves bien cuando lloras, pero deberías verte bien cuando ríes, vamos, dale uno al abuelo le. Soclo, Uchiha Kwan se divirtió con Chiba y lo regañó con una sonrisa. El hermano Chiba realmente no habla en serio, pero no hagas cosas tan peligrosas en el futuro, está bien. Uchiha Kwan estaba realmente asustado. Anoche vio morir a mucha gente delante de ella. Esto es un infierno para una niña de 5 años que lo presenció con sus propios ojos anoche. Cuando Chiba la despidió y se quedó sola, Uchiha Kwan sintió que su mundo se había derrumbado. Pasó toda la noche temblando y las imágenes de la muerte de Chiba continuaron apareciendo en su mente. Sin embargo, para su alivio, Chiba parecía estar bien. Sin embargo, lo que Uchiha Kwan no sabía era el infierno que pasó Chiba anoche. Unos días después, todos los ninjas asistieron al funeral del cuarto ocaje y el brillo dorado se sacrificó para salvar Konoha. La tercera generación lanzó otra ola de la voluntad de fuego a la generación más joven. Al mismo tiempo, también ha comenzado la planificación para una nueva situación. Después de este ataque de 9 colas, el clan Uchiha fue completamente atacado y asignado al borde de la aldea. El plazo de un mes. La reconstrucción del pueblo se completó con éxito. La distribución geográfica y la construcción de cada grupo étnico cuya situación ha sido destruida está casi completa. Obviamente, el clan Uchiha que fue enviado al área marginal fue expulsado por el alto nivel de Konoha. Como patriarca del clan Uchiha, Uchiha Fugaku quiere cambiar esta situación, pero no tiene idea de qué hacer. Desesperado, mientras se suprima este asunto. En este mes, Chiba no hizo ningún entrenamiento, pero estaba muy relajada como si estuviera de vacaciones. Después de un período de entrenamiento de alta intensidad y algunas vueltas en la puerta fantasma, es necesario descansar y relajarse. Sin embargo, la investigación sobre armas de Chiba no se ha quedado atrás. Todos los días, Chiba asignará la cantidad necesaria de Shadow Clone para la investigación científica. Aunque en este mundo de Naruto con suficientes habilidades personales para desafiar el cielo, parece que la tecnología no es muy llamativa. Pero la noche en que 9 colas atacó la aldea, Chiba probó la dulzura. A veces, las armas de alta tecnología también pueden desempeñar un papel inesperado. Sin misiles, Chiba nunca tendría la oportunidad de tragarse el chakra de 9 colas. Si no hubiera pistolas, los chicos de la raíz podrían haber atrapado a Chiba, y ahora podría estar encerrado. La ciencia y la tecnología son las principales fuerzas productivas. Esta frase es realmente correcta. A en cuanto a qué estudiar, principalmente con gran poder. Y durante este periodo de tiempo, Chiba también practicó la técnica Shuriken con la pequeña Uchiha Kuan cuando estaba libre. Aunque el talento de Kuan no es tan bueno como el de Chiba, el clan Uchiha, que también es un genio, es naturalmente mucho más talentoso que otras personas comunes. Después de la transmisión bajo demanda de Chiba, la técnica Shuriken es muy impresionante. Además, la técnica de los tres cuerpos también aprende muy rápido. Además, Chiba también reforzó su entrenamiento físico. Porque Chiba entiende que un ninja, un ninjutsu y un físico nunca pueden quedarse atrás. Sin ningún aspecto, se convertirá en una debilidad en futuras batallas. Por lo tanto, la fuerza de Uchiha Kuan también está mejorando rápidamente. Y con el paso del tiempo, se acerca el momento de la apertura de la escuela ninja. Leer más arroba onginovel.shiz Debido a que no hay entrenamiento, excepto la investigación de Shadow Clone en la cabaña, el propio Chiba vive en la casa de Uchiha Spring. La escuela ninja comenzará algún día. La familia de Chiba y Uchiha Kuan están comiendo. Cuando la comida casi se acabó, Uchiha Izumi tomó un sorbo de vino y dijo con una sonrisa. El tiempo vuela tan rápido que ustedes dos han llegado a la edad escolar. Mañana es su día de clases. Eh. Ve a la escuela mañana para informar y clasificar. Chiba asintió. Bueno, entonces no tengo ninguna tarea mañana, así que los acompañaré a ustedes dos, pequeños, a la escuela para inscribirse. Haz la inscripción a la escuela ninja suele ir acompañada de los padres. Esta es la costumbre. Sin embargo, dado que los padres de Uchiha Chiba murieron, ahora Uchiha Yue puede ser considerado el padre de Chiba, por lo que, naturalmente, lo acompañó. Tienes que estudiar mucho y cuidarte cuando llegues a la escuela ninja. Chiba, te lo dejo a ti. Chiba dejó sus palillos e hizo un gesto de aprobación a Uchiha Yue. Envuélvemelo, tío Yue, yo me ocuparé de Koizumi. ¿Quién quiere que cuides de ti, idiota hermano Chiba? Padre, puedo cuidarme solo. Jeje, estoy diciendo tonterías otra vez. Cuando estés en la escuela, aprende del hermano Chiba, no lo olvides, tu técnica shuriken y la técnica de los tres cuerpos te las enseñó tu hermano Chiba. Hablando de esto, Uchiha suspiró un poco, el talento de Chiba es terriblemente alto, esta no es la escuela Junin. Se han aprendido tres técnicas corporales, estilos de fuego, etc., incluso se puede aprender la técnica de clonación de sombras, el talento es realmente terrible. Eh. Lo sé. Murmuró Uchiha Izumi. Nosotros, Chiba, somos tan guapos que no sabemos a cuántas chicas fascinaremos cuando vayamos a la escuela ninja. Uchiha Lin también se inclinó y le sonrió a Chiba, y extendió su mano para apretar la pequeña cara de Chiba. Uchiha Lin, esta es la madre de Uchiha Kwan. No le daré el hermano Chiba a otras chicas, él siempre será mi hermano Chiba. Uchiha Kwan inmediatamente dejó los tazones y los palillos y comenzó a enojarse un poco, pero se veía muy linda cuando parecía enojada. Bueno, bueno, no me fascinarán otras chicas, tú siempre serás mi Koizumi, lo prometo. Chiba sonrió y frotó el cerebelo de Uchiha Kwan. No sabía en qué estaba pensando esta niña. Está bien, Chiba, Izumi, conocerás más amigos en la escuela ninja. Llévate bien con tus compañeros de clase, especialmente contigo, Chiba, estás demasiado solo. No jugarás con otros niños del clan. Tienes que hacerlo. Sé como un tío. Como ninja, el trabajo en equipo es una práctica muy importante. Adelme Suchiha comenzó a predicar. En comparación, en su impresión, Chiba nunca ha jugado con esos niños del clan. En su impresión, Chiba no tiene nada más que las cosas inexplicables que juguetearon con él. Por cierto, después de extraer chakra, comencé a entrenar nuevamente. Nunca juegues con otros niños. Bueno, yo sé. Chiba asintió. No es que Chiba no juegue con otros niños. En opinión de Chiba, es mejor hacer cosas más prácticas en lugar de soñar todo el día con sueños ninja. Pronto llegó el día siguiente. Chiba Izumi se levantó temprano y, después de lavarse, fue a la escuela ninja bajo el liderazgo de Uchiha Yoe para presentarse en la escuela ninja. La escuela ninja fue establecida por el segundo Okage de Konoha. Fue durante el período de guerra. Para garantizar la producción continua de poder de combate, se estableció especialmente la escuela ninja y proporcionó la práctica más básica para enseñar a los ninjas. A través del entrenamiento básico en la escuela ninja, los ninjas se convertirán en genin después de graduarse y serán asignados a diferentes maestros para practicar. Luego realice tareas que van desde simples hasta difíciles. Ninja School envía una gran cantidad de ninjas destacados cada año. El contenido principal del curso es teoría, ejercicio, experiencia, historia y práctica. En opinión de Chiba, lo que valora es el conocimiento teórico. Otros no pueden aprender nada en la escuela ninja. El entrenamiento y la práctica deben ser efectivos con armas reales. Según el entendimiento de Chiba, el proceso de cultivo se divide principalmente en seis partes. Admisión conceptos básicos ejercicios solicitud graduación genin. Después de convertirte en genin, podrás salir a realizar misiones y convertirte en un ninja por tu cuenta. Se abre la escuela ninja. En el camino podrás ver a muchos niños que acuden a la escuela ninja para apuntarse. Todos ellos están acompañados por sus padres. Están el clan Uchiha, el clan Yuga, el clan Yamanaka, el clan Aburame, el clan Inuzuka, pero Chiba ni siquiera lo sabe. Sin mencionar otras rachas, incluso su propio clan Uchiha, conoce Uchiha Spring, o, por cierto, hay un Uchiha Itachi. Uchiha Yue llevó a Chiba e Izumi hasta la puerta de la escuela. En la puerta colgaba un cartel con las palabras Escuela Konoha Shinobi escritas en caracteres grandes. También hay un cartel en él, que es el cartel de la ceremonia de apertura. La puerta tiene un maestro especial para hacer el trabajo de recepción y organizar los materiales de inscripción ninja. Después de que Uchiha Yue entregó los materiales de Chiba e Izumi, ingresó a la escuela. Chiba miró a su alrededor, pero no vio ninguna cara familiar. No sé si Uchiha Itachi está aquí. El hermano Chiba también conoce a Uchiha Itachi. Al escuchar a Chiba murmurar para sí mismo, Uchiha Kwan preguntó con curiosidad. —Eh. He oído hablar de él. Chiba asintió. Inesperadamente, la reputación de Itachi se extendió tan ruidosamente que incluso el hermano Chiba, lo sabes. —¿Qué quieres decir, pequeña Nizi? Chiba lo regañó con una sonrisa. —¡Had no es así! El hermano Chiba no está en el clan en todo el día y todavía sabe sobre Itachi. Los ojos de Uchiha y Izumi se pusieron en blanco, se detuvieron y luego dijo con una sonrisa. Sin embargo, sigo pensando que el hermano Chiba es un poco más poderoso. No te preocupes, no cambiaré mi corazón. Siempre serás mi hermano Chiba. Al escuchar eso, la cara de Chiba se puso negra de repente, maldita sea, las chicas de locaje realmente son precoces, esto es precoz, tienes menos de seis años, está bien. Este es el comienzo del coqueteo y creceré. Bienvenidos a todas las familias y estudiantes que asistieron hoy a la ceremonia de entrada de la escuela ninja, por favor guarden silencio ahora y dejen que nuestro olor tercero Kage suba al escenario para dar un discurso. Tan pronto como un maestro ninja terminó de hablar, la escena originalmente ruidosa quedó en silencio. En la plataforma alta del patio de recreo, se acercó un anciano Cixi con una capa blanca marcada con la palabra fuego. También hay una pipa en su boca. Es el tercero Kage, posee y domina los cinco atributos del ninjutsu, además de una excelente capacidad de entrenamiento, disfruta del título de profesor de ninjutsu. El llamado discurso en el escenario es la llamada voluntad de inspirar y lanzar una ola de fuego. Después de lavar el cerebro a los estudiantes para una ola de la voluntad de fuego, es el momento de dividir la clase. La hoja de colocación está publicada en la columna en la puerta de la escuela, para que cualquiera pueda verla. Hermano Chiba, estamos en la misma clase, es genial. Al ver sus nombres y los de Chiba aparecer en el nombre de la tercera clase, Kwan saltó de alegría. Originalmente, Uchiha Kwan había estado preocupado por esto, pero ahora finalmente se siente aliviado. Chiba sonrió, no habló, pero fijó su mirada en uno de los nombres de la tercera clase. Uchiha Itachi. También estaba en la misma clase que Chiba. Interesante, Dios Itachi está en la misma clase que yo. Chiba sonrió. Como viajero y como viajero genio, cuando llegó al mundo ninja, naturalmente no quería perder ante Uchiha Itachi. Sin embargo, Chiba cree que con su fuerza actual, Uchiha Itachi definitivamente no es su oponente. Chiba volvió la cabeza. Dado que la tabla de colocación está aquí, significa, efectivamente, no muy a su izquierda, vi a un niño con cabello negro y evidentes pliegues nasolabiales en la cara. Junto a Uchiha Itachi, había una cara seria. Chiba nunca había visto al patriarca del clan Uchiha con sus otras expresiones. Uchiha Fugaku también es el capitán de la guardia de Konoha. Al ver a Uchiha Itachi, Chiba sonrió, luego se acercó y le dio una palmada en el hombro a Itachi. Tu nombre está en la clase 3. Uchiha Itachi volvió la cabeza y miró a Chiba aturdido. Uchiha Fugaku también miró a Chiba, pero su rostro estaba inexpresivo y no dijo nada. Después de un rato, Uchiha Itachi sonrió y le agradeció. Gracias, Chiba-san. Eh. Todavía me conoces. Chiba se preguntó, es la primera vez que ve a Uchiha Itachi hoy. Además, tenía poco contacto con los niños del clan. ¿Cómo se conoció Uchiha Itachi a sí mismo? No me conoces tú también. Uchiha Itachi sonrió y quiso irse, pero pareció recordar algo, hizo una pausa, se dio la vuelta y dijo. Por cierto, Chiba-kun en realidad es bastante famoso, lo he visto más de una vez, la explosión que causaste. Al escuchar eso, Chiba suda profusamente, jodidamente, que apestosa es su reputación. La impresión que le da a Uchiha Itachi es solo una explosión. Chiba miró a Uchiha Fugaku. Su rostro seguía siendo el mismo. Después de ver a Uchiha Itachi ver la división, se fue solo. En ese momento, Juan corrió todo el camino. Hermano Chiba, ¿realmente conoces a Uchiha Itachi? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿La línea negra en la cara de Chiba se debe a la explosión? Ejem, bueno, esto es un accidente, un accidente, eh. Koizumi, tú y yo estamos en la misma clase, realmente estamos destinados. En ese momento, una tercera voz sonó entre Chiba e Izumi. Era una voz masculina. Después de que Uchiha Izumi siguió la voz, sus pequeñas cejas se fruncieron. Uchiha Suke, ¿por qué estás otra vez? Puedes escuchar que Uchiha Spring odia a esta persona. Entonces Chiba preguntó en voz baja mientras estaba en el calor de la primavera Uchiha. Escucha tu tono, lo odias. Uchiha Izumi asintió y dijo con una expresión repugnante en su rostro. Bueno, él es realmente molesto, lo que Uchiha Quan no explicó es que debido a que este Uchiha Suke a menudo habla mal de Chiba, Quan lo odia mucho. Al ver a Chiba y Uchiha Spring realizar acciones tan íntimas, Uchiha Gi se sintió molesto en su corazón. Oye, chico, no te acerques tanto a Koizumi. Mientras hablaba, simplemente se estiró instintivamente. Chiba frunció el ceño. Depende de ti acercarte a Koizumi. Por lo tanto, cuando Uchiha Suke extendió su mano, Chiba disparó silenciosamente, aprovechando su fuerza, y siguió la dirección de la fuerza de Uchiha Suke. Uchiha Suke inmediatamente se hizo una mierda. Bastardo, ¿qué estás haciendo? Uchiha Suke se tapó la nariz y se levantó del suelo muy avergonzado. Debería preguntarte esta frase, ¿qué es lo que querías hacer? Chiba miró a Uchiha Suke con indiferencia. No conocía a este tipo, pero se sentía hostil en ese momento, lo que enojó mucho a Chiba. Te lo advierto, no te acerques demasiado a Koizumi. Es solo un tipo que fue expulsado. Realmente no sé qué pensó el patriarca. Realmente empañó el nombre del clan Uchiha, y... Debido a que Chiba debería haber hecho algunas explosiones cuando era niño cuando estaba investigando, muchas personas en el clan Uchiha están muy disgustadas con Chiba. Por lo tanto, el clan Uchiha expulsará a Chiba y le permitirá mudarse, por lo que la mayoría de la generación más joven del clan Uchiha desprecia a Chiba. Y al escuchar las palabras de Uchiha Suke, la expresión de Chiba inmediatamente se volvió extremadamente fría. Sobrevivir. Los ojos de Uchiha se entrecerraron levemente y una luz fría sin precedentes se liberó en sus ojos. Los ojos de Uchiha Suke estaban un poco peludos en esa mirada. Chiba caminó tranquilamente hacia Uchiha, pero una pequeña mano agarró la esquina de su ropa. Mirando hacia atrás, Chiba vio la mirada preocupada de Koizumi y sacudió la cabeza. Hermano Chiba. Koizumi no quería que Chiba se metiera en problemas. Originalmente, Chiba no sería vista en el clan Uchiha. Si hay un conflicto, será aún más problemático. Al mirar la mirada de Koizumi, Chiba suspiró y luego se frotó la cabecita. Está bien, ya veo, no causaré problemas, este tipo de estupidez no es digno de mí. Ah, después de hablar, Chiba se dio la vuelta, le dio a Uchiha una mirada cruel y dijo con calma. Te lo advierto una vez, no te metas conmigo. Después de hablar, Chiba tomó la manita de Koizumi y caminó hacia el salón de clases. Este pequeño episodio no atrajo la atención de mucha gente, la división se completó y todos los padres regresaron. Después de que Chiba se dio vuelta y se fue, Uchiha se dio cuenta de que estaba aturdido, porque estaba realmente asustado por los ojos de Chiba en ese momento. Realmente no lo sé, es un niño que tiene casi el mismo tamaño, de donde viene Chiba esa aura aterradora. Sin embargo, al momento siguiente, vi a Koizumi siendo arrastrado por Chiba. Una fuerte sensación de extremismo y vergüenza surgió repentinamente en el corazón de Uchiha-suke. La era más íntima de Uchiha-suke era extremadamente enojada, especialmente cuando sostenía la mano de Koizumi, y el hecho de que estaba a punto de irse, lo enojó mucho. Obviamente fue una basura la que fue expulsada por el clan Uchiha, entonces, ¿por qué debería pelear conmigo? Tales pensamientos invadieron el cerebro de Uchiha-suke en un instante. Maldita basura, vete a la muerte por mí. Leer más arroba onginovel.shiz Uchiha-suke rugió e inmediatamente atrajo la atención de un grupo de estudiantes. Al ver esta situación, todos quedaron un poco atónitos. ¿Qué está sucediendo? Hubo un conflicto el primer día de clases. Uchiha conoce a muchos de ellos. Después de todo, el clan Uchiha es originalmente un clan de genios, sin mencionar que Uchiha-suke sigue siendo uno de los mejores, aunque no es comparable al genio de Uchiha Itachi. Pero la fuerza no es comparable a la de los chicos comunes. El pequeño rostro de Uchiha-suke fue reemplazado por una mirada feroz, y cuando apretó los dientes, sacó el shuriken y lo arrojó detrás de Chiba sin considerar las consecuencias. Cuatro shurikens, diciendo que Phantom voló hacia la espalda de Chiba, si golpea, tendrá que despegarse sin morir. ¡Hada! ¡Peligro! ¡Evítalo! Tan pronto como salió el shuriken, muchos estudiantes exclamaron, mostrando un toque de conmoción y preocupación. Sintiendo el movimiento detrás de ella, Chiba tomó la manita de Koizumi para protegerla. Parece que debes entender una verdad. Si no mueres, no morirás. Chiba sacó un kunai a una velocidad extremadamente rápida y lo arrojó en el momento de darse la vuelta. El sufrimiento de Chiba es mucho más rápido que el shuriken de Uchiha. Luego, como un relámpago, los cuatro shurikens lanzados por Uchiha-suke fueron derribados. Y después del derribo, voló hacia la cabeza de Uchiha-suke sin cesar, y Uchiha-suke orinó asustado. En ese momento sintió miedo a la muerte. Con un golpe, estaba sentado en el suelo, y el kunai volador giró abruptamente cuando estaba a punto de golpear la cara de Uchiha-suke y se hundió en el suelo. Está a menos de un centímetro de la entrepierna de Uchiha. Uchiha-suke quedó completamente atónito. Al mismo tiempo, todos los estudiantes que vieron todo esto en sus ojos quedaron atónitos. ¡Mierda! ¿Qué es eso? Después de un largo rato, algunos estudiantes reaccionaron y soltaron una exclamación. No me equivoco, ¿verdad? Justo ahora derribó cuatro shurikens al mismo tiempo. Entonces Kuru se ha vuelto, ese Kuru debe haberse vuelto. Esto es simplemente un colgar. ¡Had es tan asombroso! Innumerables estudiantes quedaron conmocionados, incluso algunos de los adultos que se quedaron aquí quedaron atónitos. Esta técnica de lanzamiento de shuriken está definitivamente por encima de chiknin. Perfecto, impactante. Interesante, él también es un rival. Uchiha-itachi también estaba muy sorprendido, mirando a Chiba, sus ojos brillaron con sorpresa, recordándolo por completo. Al principio, la impresión que Uchiha-itachi tenía de Chiba no era más que cosas raras, pero ahora, Uchiha-itachi considera a Chiba como un rival. Pero antes, Uchiha-itachi se sorprendió. A los ojos de todos, Chiba caminó tranquilamente frente a Uchiha-itachi, quien ya estaba en shock. No hubo piedad bajo la apariencia fría y lo pateó en la cara sin dudarlo. El grito de Pen. Hubo un sonido ahogado, como si golpeara los corazones de todos. Bajo el fuerte impacto, Uchiha-itachi quiso salir volando, pero Chiba lo agarró del brazo cuando estaba a punto de volar. Luego se giró ferozmente. Con un clic. ¡Aaah! Con un grito, Chiba le arrancó el brazo a Uchiha-suke. En ese momento, mirando a Chiba, dos palabras aparecieron en la mente de todos. Muy cruel. Este momento. Casi todos los estudiantes de primer año conocieron a Chiba en un instante. Especialmente algunas chicas nuevas, al ver la actitud de Chiba en este momento, solo pueden usar la palabra perfecta para describirlas. Las personas que no conocían a Chiba la tendrán en sus mentes. Un papel tan despiadado no provocará sutilezas en el futuro. Las personas que conocían a Chiba estaban desconcertadas. Uchiha-chiba, que no tuvo nada que hacer en todo el día e hizo algunas cosas extrañas y fue expulsado por el clan Uchiha, era tan fuerte. Increíble. Chiba miró a Uchiha-suke gritando con indiferencia, luego soltó su mano, Uchiha-suke cayó al suelo bajo la influencia de la gravedad. Se retuerce como una langosta en forma de arco. Miró a Uchiha-suke que estaba luchando con su brazo y dijo sin expresión. Dije antes, es mejor no meterse conmigo, con algunas personas no puedes permitirte el lujo de meterte con ellas. No te dejaré ir, definitivamente te mataré. Tú, la mancha de ser expulsado por el clan Uchiha, atrévete a lastimarme, definitivamente te mataré. Chiba frunció el ceño. Inesperadamente, este Uchiha-suke era más cobarde de lo que pensaba, y todavía no estaba convencido si lo golpeaban así. Si cambiara a otro niño, hace mucho tiempo que me habría asustado. Es digno de ser la élite del clan Uchiha. De verdad, entonces no puedo dejarte ir tan fácilmente hoy. Adlatec de Chiba se condensó y luego pisó el pecho de Uchiha-suke, levantó el puño y quiso caer. Pero justo cuando estaba a punto de caer, una mano agarró suavemente el brazo de Chiba. Le han enseñado una lección, ¿qué tal si dejamos que esto suceda así? Chiba miró a la persona que sonreía para detenerlo, inclinó la cabeza inexplicablemente y luego soltó el puño. ¿Crees que debería dejarlo ir? Itachi-san. No creas que has hecho demasiado, Chiba-kun. Chiba negó con la cabeza. Luego sonrió y le dijo a Uchiha Itachi. Si estuviera en un lugar donde no hubiera nadie, definitivamente lo mataría lo antes posible, porque el shuriken que acaba de lanzar tenía una obvia intención asesina. Independientemente de si la otra parte es intencional o no. El impulso sigue tranquilo. Leer más arroba on the novel.shiz Pero la intención asesina que Chiba sintió en ese momento era real. Si no tenía tanta fuerza, Uchiha simplemente lo mató. Dado que el oponente está a punto de suicidarse, Chiba todavía es cortés con él. Es que sale más barato quitarle uno de los brazos. Si no fuera por el público, Chiba definitivamente querría que se viera bien. Olvídalo, ya que Itachi dijiste eso, entonces te venderé una cara de adiós. Después de que Chiba se despidiera de Uchiha Mohon, tomó la mano de Koizumi y se fue, y caminó en dirección a la clase 3. Y al ver venir a Chiba, todos los chicos desistieron de su camino, mirando a Chiba con miedo, mientras las chicas miraban a Chiba con idiotas. Al mismo tiempo, susurró algo como que guapo él también es un genio del clan Uchiha. Ad sintiendo la mirada de tantas chicas, Koizumi inconscientemente apretó la mano de Chiba, poniendo rígido su pecho completamente subdesarrollado. Esa expresión parecía estar hablando, el hermano Chiba es mío y ninguno de ustedes puede quitarmelo. Los estudiantes de la clase 3 pronto llegaron a sus aulas y estaban relativamente libres en la escuela ninja. La asignación de asientos la arreglaron todos ellos mismos. Chiba y Koizumi naturalmente se sentaron juntos, y en otro rincón del salón de clases, Chiba vio una figura familiar. Uchiha Itachi, un genio que no se ha conocido en un siglo. Por supuesto, Chiba es la más notada en la tercera clase. La conmoción de simplemente matar a Uchiha Su que parece resonar en mi corazón durante mucho tiempo. Pronto, el maestro llegó al salón de clases y primero pidió a todos los estudiantes que se presentaran. Uchiha Chiba, este nombre está destinado a ser extraordinario, todos recuerdan a Chiba y definitivamente será super fuerte en el futuro. En la primera clase no se dijo nada. En resumen, hablé sobre la historia de Konoha y la escuela ninja, además de inspirar a los estudiantes a estudiar mucho. Al mismo tiempo, se promovió una ola de Voluntad de Fuego y Chiba se molestó al escucharla. Esta llamada Voluntad de Fuego, en opinión de Chiba, es un completo lavado de cerebro. Después del primer día de clases, Koizumi no regresó a casa, sino que siguió a Chiba hasta la cabaña. Uchiha Yue dijo que dejara que Chiba le enseñara a Koizumi a aprender, por lo que a Uchiha Yue se le permitió seguir a Chiba. Y los padres de Koizumi también están muy aliviados de Chiba, después de todo, crecieron viendo a Chiba y conocen muy bien a Chiba. Además, no hay peligro en el pueblo. ¡Bam bam bam! Ad algunos shurikens volaron y dieron en el objetivo que colgaba del árbol, pero había dos espadas en sus manos que se desviaron por completo de la diana. La precisión de los disparos individuales es buena, pero la precisión de los plurales no se puede mejorar. Koizumi debería practicar bien en este sentido. Chiba está enseñando la técnica shuriken de Koizumi. Debo decir que el progreso del clan Uchiha es realmente rápido. Chiba marca un poco, se puede decir que Koizumi avanza a pasos agigantados. Está bien, ese es el final del shuriken. Koizumi, tu progreso es muy impresionante, también has aprendido la técnica de los tres cuerpos, lo que te falta ahora es técnica corporal y control de chakra. Koizumi se paró respetuosamente frente a Chiba, escuchando atentamente cada palabra de Chiba. El físico no se puede mejorar en uno o dos días, así que lo que necesitas ahora es controlar chakra, que es relativamente más fácil para las niñas. Después de todo, las niñas son más cuidadosas que los niños. Control. ¿Qué hago? Es muy simple, súbete a un árbol. Esta es la técnica utilizada por Kakashi en el libro original para enseñar a Naruto y Sasuke a controlar chakra. Debo decir que Kakashi es un muy buen maestro. De lo contrario, no se podrá enseñar a estudiantes como Naruto y Sasuke. Chiba hizo un sello, juntó a chakra bajo sus pies y caminó hacia el tronco del gran árbol con una expresión de consternación en el rostro de Koizumi. Así, cuando puedas subir a la cima del árbol, puedo enseñarte la técnica del clon de sombras. Eh. Está bien, trabajaré duro, hermano Chiba. Koizumi asintió con firmeza, no quería arrastrar las patas traseras de Chiba, Chiba es tan fuerte que no puede caer. Chiba asintió y esperó a que Koizumi comenzara a trepar al árbol antes de quedar libre. Sólo tiene una cosa que hacer ahora, y es descubrir el verdadero rostro de esa armadura invisible. El clan Uchiha. La mano de Uchiha-suke estaba envuelta en una venda y estaba sentado allí con una mirada de resentimiento. Nunca olvidará la expresión de Chiba hoy. Obviamente era sólo una basura que había sido expulsada del territorio por un clan, e incluso se atrevió a lastimarlo, e incluso tomó la mano de Koizumi frente a él. No se puede perdonar. Está bien, por favor, ya te conecté la mano. ¿Qué te pasó hoy? ¿Quién te lastimó? Ahora ese tipo que no tiene ojos largos se atreve a desafiar a nuestro clan Uchiha. Lo que dije fue que el hermano mayor de Uchiha, Uchiha-fei, es un genin, y me temo que ya tiene la fuerza de Chiknin, siempre y cuando espera el próximo examen de Chiknin. ¿Está seguro de que puede convertirse en Chiknin? No, es nuestra familia, un recién llegado como yo. Al escuchar eso, Uchiha-fei arqueó las cejas. Es Uchiha-itachi. Todo lo que puede pensar es en Uchiha-itachi. Entre los compañeros de clase de Uchiha, se estima que Uchiha-itachi es el único genio anormal que puede lastimarlo. Sin embargo, Uchiha-suke negó con la cabeza. No, si fuera él, me sentiría mejor. Es Uchiha-chiba, la mancha que fue expulsada por el clan Uchiha. De hecho, fui herido por él. Uchiha parecía avergonzado. Al escuchar eso, Uchiha-fei frunció el ceño. Esta no es una buena señal. Si Uchiha-itachi lo derrotara, no sería nada. Después de todo, el talento y la fuerza de las personas están ahí. ¿Pero qué es Chiba? Y mirando la apariencia de Uchiha-suke, parece que esto le importa mucho. Considerando esto, si esto continúa, la confianza en sí mismo de Uchiha-suke puede verse socavada. Parece necesario darle una lección a Uchiha-chiba. No te preocupes, déjame ocuparme de esto, te quito uno de los brazos, yo te ayudaré a quitarle las extremidades. Después de hablar, Uchiha-fei se volvió y se fue. Al ver a su hermano irse, Uchiha-suke sonrió. Dije, te haré muerto y feo, solo espera y verás, Uchiha-chiba. Aunque Uchiha-suke no sabía por qué Chiba se volvió tan fuerte, esta vez su hermano disparó. Es un verdadero ninja, comparable a la fuerza de Chignin. Ganar un simple Chiba no es fácil y feliz. Este lado de la cabina. Uchiha-kwan escuchó la sugerencia de Chiba y estaba entrenando para trepar a los árboles. Debo decir que las chicas son realmente muy fuertes en el control de Chakra. Leer más arroba onglinobel.shith En menos de una hora, Koizumi había subido la mitad del camino. En cuanto al propio Chiba, sentado solo en los escalones de la casa de madera, estudiando su estómago. La armadura invisible debería ser una sustancia muy estable. Este tipo de armadura es extremadamente destructiva por el impacto de la explosión. La defensa contra objetos punzantes es relativamente baja. Intangible, probablemente signifique que no existe una forma fija. En otras palabras, es probable que sea gaseoso. Entonces, esta no es una habilidad nueva, sino la función de protección maestra automática de mi Chakra. Chiba ha utilizado su Chakra para manipular líquidos, como arroyos, y sólidos, como el suelo. Pero nunca intenté manipular el gas. Una es que hay un límite en la distancia para manipular el gas, que es muy débil, y la otra es que se siente inútil manipular el gas. Sin embargo, parece que ahora se ha descubierto un movimiento increíble. Chiba respirando, definitivamente se estaba acercando cada vez más a la respuesta y sintió que este movimiento sería muy práctico. Es decir, la verdadera identidad de la armadura invisible es en realidad el aire altamente comprimido recolectado por Chakra, que comprime el aire a una cierta distancia de la piel, lo hace de alta densidad y defensivo. Esto también explica por qué esta armadura invisible tiene un poder defensivo anormal contra el impacto de la explosión. Pero el ataque a objetos punzantes es muy débil. Porque su cuerpo real no es más que aire comprimido. Armadura aérea. Chiba murmuró, luego liberó su Chakra y luego reunió todo el aire a unos pocos metros a su alrededor en su cuerpo. Se forma una armadura de aire invisible en la piel. Chiba convergió y comprimió el aire hasta el límite, y finalmente descubrió que puede formar una armadura de aire de hasta 5 centímetros de espesor en la piel. Chiba no dijo nada, y Hie Jin inmediatamente separó un clon de las sombras y luego dejó que el clon de las sombras hiciera una armadura de aire como él. Después de hacer todo esto, Chiba sacó un talismán de detonación de la bolsa ninja y se lo arrojó a Shadow Clone. Explosión. El grito de Pen. El talismán detonante explotó alrededor de Shadow Clone, y el humo y el polvo de la explosión envolvieron a Shadow Clone. Después de que el humo se disitó, las pupilas de Chiba se encogieron. Sin lesiones. Resultó inofensivo. Ese es un talismán detonante que está a una distancia casi nula. Salió ileso, no es de extrañar que haya resultado tan poco herido en esa gran explosión esa noche. No es sin razón. Esto es simplemente un control perfecto contra las explosiones. Para algunos ninjas, es simplemente una pesadilla. Por ejemplo, Deidara, quien predicó la explosión es arte. Chiba no pudo ocultar su alegría interior. Esta vez, se descubrió un movimiento defensivo superpoderoso y era simplemente un callejón sin salida. Erarmor hablando de este nombre, Chiba recordó los movimientos de un personaje de un anime. Si se alcanza el poder defensivo, pensando en esto, Chiba sacó su pequeña pistola negra de su cintura, luego apuntó a su clon de sombra y apretó el gatillo sin dudarlo. El grito de Pen. La bala de la pistola golpeó directamente la cabeza de Shadow Clone, y Shadow Clone salió volando instantáneamente bajo el enorme impacto de la pistola. Shadow Clone yacía en el suelo y no recibió un disparo en la cabeza. Sin embargo, con sangre goteando de su cabeza, Chiba suspirió ligeramente decepcionado al ver esta escena. Efectivamente, la fuerza de compresión no es suficiente, y el poder de Nitrogen Armor está lejos de serlo. Nitrogen Armor puede defender incluso una escopeta. Ah, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Por qué escuchaste una explosión hace un momento? En ese momento, Koizumi se apresuró cuando escuchó la explosión y los disparos. Debido al entrenamiento, todavía estaba sudando en su frente, mirando a Chiba, sus pequeños ojos estaban llenos de preocupación. Está bien, Koizumi, solo estoy intentando mi nuevo movimiento. Nuevo movimiento. ¿Qué es? La gente también quiere verlo. Al escuchar esto, Chiba sonrió y luego se sentó en los escalones de la casa de Malera. Por supuesto, solo estoy en la fase de prueba, así que tengo que experimentar. Mientras hablaba, Chiba se levantó y caminó hacia un gran árbol. Respire profundamente y luego exhale lentamente. Le dio un puñetazo al gran árbol. Luego comprime el aire con alta intensidad en el lugar de tu puño. Este es el uso de Air Armor en poder de ataque. Hay un dicho, el poder defensivo más fuerte es también el poder ofensivo más fuerte. Si Air Armor solo se usa para defensa, sería demasiado estrecho. Apuntando al tronco del gran árbol, Chiba resopló fríamente y se estrelló contra el gran árbol con su puño de Air Armor. Solo se escuchó un estallido. La distancia entre los grandes árboles tiembla y el enorme ruido hace que innumerables pájaros del bosque se eleven hacia el cielo. A del puño corta tres puntos en la madera, dejando una marca muy obvia del puño en el tronco del gran árbol. Está bien, increíble, Koizumi se quedó estupefacto y rápidamente corrió, extendiendo la mano y tocando las marcas de los puños que Chiba le había sacado a puñetazos. Por un tiempo, no podía creerlo. Esto, esto es lo que hermano Chiba acabas de escribir. Estás bien con tus manos. Koizumi tomó la mano de Chiba y la miró. No había heridas, ni siquiera enrojecimiento e hinchazón. Hermano Chiba, eres tan fuerte, ¿cómo lo hiciste? Este tipo de ataque físico no es algo que un niño de cinco años pueda utilizar. Para ser honesto, Chiba también quedó atónito por su propia acción, porque era sólo una prueba y Chiba aún no había usado todas sus fuerzas. Pero el poder es más fuerte que su poder total en estado normal. Leer más arroba ogninobel.sh Use mi propio aire comprimido chakra para producir esto, no esperaba que tuviera tal poder. Al escuchar esto, Koizumi se quedó en blanco y no entendió lo que Chiba estaba explicando. Bueno, Koizumi, no te quedes inactivo, mi movimiento aún está en la etapa de prueba. Te lo mostraré cuando lo termine. Ve y entrena tú mismo primero. Oh. Respondió Koizumi, y regresó al lugar donde entrenaba con un poco de desgana. Después de que Koizumi se fue, Chiba no pudo ocultar su alegría interior. Aunque este movimiento no es un gran movimiento sorprendente, está en camino de que Chiba se convierta en el más fuerte, especialmente en el camino antes de volverse más fuerte. Pero es muy práctico. Ad la conjetura de Chiba se originó a partir del superpoder de una persona capaz en el catálogo de libros mágicos prohibidos. La armadura de nitrógeno favorita de la bandera de seda. Al igual que Chiba, puede manipular libremente el nitrógeno del aire y luego manipularlo. El nitrógeno se comprime con alta intensidad a una distancia de 5 centímetros sobre la piel para que tenga alta densidad y alta defensa. Sin embargo, el rango de aplicación es bastante limitado y la posición a unos centímetros de la palma ya es el límite. Sin embargo, al usar esta habilidad, una niña suya puede incluso realizar acciones que son completamente poco convencionales, como levantar el vehículo con sus propias manos, hacer rebotar las balas con sus propias manos, etc. En combate real, su puño comprimido de nitrógeno es incluso más poderoso que la ametralladora Garling. Ahora que descubrió este poderoso movimiento, Chiba ahora solo tiene dos cosas que hacer. Primero, haz armadura de nitrógeno en lugar de solo armadura de aire. Debido a que la densidad del nitrógeno es similar a la del aire, no hay mucha diferencia en la defensa después de la compresión, pero el nitrógeno se centra en su estabilidad. El aire puede hacer arder las llamas, pero el nitrógeno tiene su propio efecto extintor. En otras palabras, si Chiba produce armadura de nitrógeno, será inmune a algunos ataques de estilo fuego. Incluso si es atacado directamente por Fide Stile, la llama se extinguirá automáticamente al menos dentro del rango cubierto por nitrógeno. En segundo lugar, dejemos que Nitrogen Armor se convierta en una fuerza de defensa inconsciente. Es decir, defensa automática, como la defensa de arena de Gaara. Para ello, debes adaptar tu sistema nervioso a la manipulación del nitrógeno por parte de Chakra. Después de todo, tu propio Chakra tiene la función de protección automática. Simplemente conecte Chakra al nitrógeno y no permita que Chakra se disipe sin saberlo. Aunque parezca un trabajo muy sencillo, hay que pasar el tiempo, es decir, dejar que tu sistema nervioso forme una especie de reflejo condicionado. Es decir, no importa de dónde vayas, Chakra estará adherido al nitrógeno independientemente de la voluntad de Chiba. Bueno, ahora que piensas en esto, comencemos a actuar, después de hablar, Chiba entró solo en la sala de investigación y quería encontrar una manera de unir su Chakra al nitrógeno puro. No fue hasta altas horas de la noche que Chiba salió de la sala de investigación con expresión de entusiasmo. Él tuvo éxito. Después de que se separó el nitrógeno, se formó con éxito la armadura de nitrógeno. Y siempre que tenga éxito por primera vez, no habrá problemas la próxima vez, simplemente libere el Chakra directamente y manipule el nitrógeno después de recordar la naturaleza del nitrógeno. Sin embargo, debido a la eliminación de otros gases y las limitaciones de su propio Chakra, es imposible lograr una compresión de nitrógeno demasiado fuerte. Así, la armadura de nitrógeno que se forma en la piel está a solo 3 centímetros de distancia. Sin embargo, Chiba no quedó decepcionada. Al menos, este es un buen comienzo. Ahora que se ha producido la armadura de nitrógeno, lo más importante en esta etapa es mantenerla inconsciente. Forma la armadura de nitrógeno que protege automáticamente al propietario. Imagínense todos emocionados. Después de que Chiba salió, vio a Koizumi sentado solo en los escalones de la casa de Malera, su rostro estaba borroso y parecía lamentable. Después de ver salir a Chiba, Koizumi hinchó la boca. Hermano Chiba, todavía sabes cómo salir, tengo hambre. No hay problema, vámonos, Chiba te invita a una gran comida. En el próximo medio mes. Chiba no hizo casi nada, por lo que entrenó especialmente la armadura de nitrógeno inconsciente. Él y Koizumi casi vivían en esta cabaña. Aunque el ambiente es bastante difícil, dos personas suelen hablar y reír juntas, lo que puede considerarse como una vida muy feliz. Al mismo tiempo, los dos tienen que volver a casa de vez en cuando. Y cada vez que regresan a casa, la fuerza de los dos aumentará mucho. Estos, Uchiha y Ue lo vio todo, y los padres de Koizumi miraban a Chiba, más les gustaba. Bajo el liderazgo de Chiba, la fuerza de las dos personas mejoró rápidamente en Tenten. ¿Quién podría haber imaginado que el pequeño demonio que había usado a Tenten para hacer algunas cosas raras en el pasado se vería como una persona diferente cuando hiciera lo mejor que pudiera? No solo tiene talentos extraordinarios, sino también una perseverancia extraordinaria, y también impulsa a Koizumi a entrenar juntos. Esto es lo mejor, deja que Koizumi siga a Chiba, Uchiha y Ue también está muy aliviado. Durante este medio mes, Chiba ha estado en un estado de tensión nerviosa todo el tiempo, para poder hacer esto sin conciencia armadura de nitrógeno. No bajó la guardia ni siquiera cuando se fue a la cama. Al principio, la armadura de nitrógeno se disipará tan pronto como Chiba se duerma y no se reará hasta que Chiba se despierte a la mañana siguiente. Posteriormente, tras la propia adaptación de Chiba. Al dormir, no desaparecerá inmediatamente. Por primera vez duró un minuto. Luego, cinco minutos. Luego una hora, ahora, durante el día, Chiba puede mantener casi por completo la armadura de nitrógeno de forma inconsciente. Al mismo tiempo, desde que fue a la escuela, Chiba ya no duerme en la cama, sino en el árbol o en los escalones para ejercitar su flexibilidad. Haga aunque es difícil, Chiba siempre ha sido así y hace tiempo que está acostumbrada. Por esta razón, el progreso realizado por las dos personas también es muy impresionante. Después de estudiar conocimientos teóricos en la escuela, Chiba ya había aprendido todos los ninjutsu que su padre le había dejado. Mientras mantenía la armadura de nitrógeno, tampoco me olvidé del entrenamiento del Falling Body Art. Por supuesto, Koizumi es el que más ha progresado. Su mayor control de chakra es incluso mejor de lo que Chiba imaginaba. Es fácil trepar al árbol en un día. Sin embargo, Chiba no le enseñó ninjutsu al principio debido a la limitación de la cantidad de Koizumi chakra. Por lo tanto, en el último medio mes, Koizumi entrenó principalmente la técnica shuriken y las habilidades físicas. Se puede decir que cada día el progreso de Koizumi es considerable. Leer más arroba ognlnovel.shiz Al menos no hay absolutamente ningún problema en querer graduarse. Y a medida que el físico se volvía cada vez más exquisito, la cantidad del chakra de Koizumi también aumentaba rápidamente. Por lo tanto, al final, Chiba también le enseñó técnica de clonación de sombras a Koizumi. Mientras ella aprenda la técnica del clon de sombra, los dos no necesitan que Tenten vaya a la escuela, simplemente dejen ir al clon de sombra. Sin embargo, lo que hace que el óvulo de Chiba sea doloroso es que el volumen de su chakra no ha aumentado en absoluto en el último medio mes. Se estima que su cuerpo alcanzó la saturación total cuando absorbió el chakra de nueve colas la última vez. Chiba Chakra ha tardado en aumentar y se estima que si quieres aumentarlo, debes crecer al menos unos años. Está bien, todo va despacio, todavía tengo tiempo. Murmuró Chiba, continuando con su entrenamiento. Sin embargo, en ese momento, las pupilas de Chiba se encogieron y sus pequeñas cejas se arrugaron. El clon de la sombra desapareció, y debido a que la batalla desapareció, Chiba no quería desperdiciar el chakra necesario, por lo que el chakra para Shadow Clone solo tuvo que ir a la escuela ninja para aprender. Ah, por lo tanto, ahora es fácil de derrotar. Los ojos de Chiba se entrecerraron levemente, revelando una luz fría. ¿Está aquí para encontrar la diferencia? Esto es interesante, solo para probar mi habilidad actual. Al día siguiente, cuando iba a la escuela, Chiba no usó Shadow Clone, sino que fue allí. Justo cuando Chiba estaba a punto de ingresar a la escuela ninja, lo detuvieron. La persona que lo detuvo no fue nadie más, sino la persona que hizo desaparecer su clon de sombra, y también era miembro del clan Uchiha, el hermano mayor de Uchiha Suke, Uchiha Fei. Los estudiantes actuales son realmente asombrosos, usaron Shadow Clone para ir a la escuela a una edad temprana. ¿Eres arrogante, Uchiha Chiba? Mirando a la persona que lo detuvo, y todavía con sarcasmo, los ojos de Chiba estaban muy tranquilos y preguntó. Parece que nosotros dos no nos conocemos. ¿Por qué tenemos problemas conmigo? H.M.P.H., lastimó a mi hermano, e incluso pronunció palabras salvajes, puedes ir y disculparte con mi hermano ahora, puedo olvidar la culpa. Al oír eso, Chiba sonrió. Resultó que era el hermano basura y se movió para rescatar a los soldados si no podía luchar. Al principio, Chiba pensó que era bastante valiente. Ahora retira el prólogo. Oh. Resultó ser ese hermano basura. Me había olvidado de eso. Ya que lo mencionaste, está bien. La próxima vez, lo golpearé una vez cuando lo vea. Lo golpearé hasta que no se atreva a hacerlo. Un ninja. Tui Uchiha Fei frunció el ceño. No esperaba ser un ninja. El estudiante Uchiha Chiba no le prestó atención en absoluto. Como era de esperar, lo que le dijo a su hermano fue maldita sea. De verdad, parece que realmente necesitas educar, déjame decirte, ¿se llama un verdadero ninja? Uchiha miró a su alrededor. Afortunadamente, nadie se dio cuenta todavía. Le enseñaría a Chiba una lección profunda en un instante. Después de todo, es un ninja que está a punto de ser ascendido a Chinin. Si llega a intimidar a un estudiante, se sabe que será criticado. Déjame saber que es un verdadero ninja. No te rías y sé generoso, solo confía en ti. No es digno. Haré que te arrepientas. En el momento siguiente, Uchiha Fei de repente disparó sin piedad. Como quiere eliminar a Chiba en el menor tiempo posible, no tiene tiempo para dudar. Eh. No es Chiba un estudiante genio. ¿Por qué estás peleando de nuevo? Ahora toda la escuela casi recuerda a Chiba, después de todo, fue la primera vez que el genio de Uchiha resultó gravemente herido tan pronto como comenzaron las clases. Chiba peleando, ¿no es ese Uchiha volando? Ese es un verdadero ninja. Y se dice que tiene la habilidad de promover a Chinin. Durante un tiempo, tanto los estudiantes que iban a la escuela como los civiles del pasado tenían miradas curiosas y extrañas. Chiba y Uchiha pelearon juntos en un instante. No hay habilidades ni movimientos. Según Uchiha Fei, no es necesario tratar con un estudiante pequeño. Corriendo a una velocidad extremadamente rápida, Uchiha Fei golpeó a Chiba. En respuesta, Chiba se burló y también lanzó un puñetazo. Al ver esto, Uchiha Fei sonrió burlonamente e incluso compitió conmigo en habilidades físicas. Tus dientes ni siquiera han crecido. No, Chiba está en peligro, incluso cara a cara con un ninja, está acabado. Los corazones de todos están colgados. Eso es un ninja, Chiba tiene solo 5 años y es estudiante. Todos parecieron ver la escena en la que Uchiha Fei le dio un puñetazo a Chiba. Pero al momento siguiente, todos mostraron expresiones de asombro. Hubo un auge. Chiba y Uchiha juntaron sus puños. Chiba nos movió. Pero Uchiha Fei salió volando mientras agarraba su brazo. En ese momento, todos tomaron aliento. Chiba nos movió. No sufrió el más mínimo daño. Por otro lado, Uchiha, quien lo atacó, voló boca abajo directamente bajo una fuerza poderosa. Y mientras volaba, escuché el sonido de huesos rotos. En ese momento, todos los que vieron esta escena quedaron estupefactos. ¿Qué vieron? Un niño de 5 años que acababa de llegar a la escuela juninza envió a un ninja normal al aire. Además, al observar la forma en que Uchiha Fei sostenía su brazo, parecía que su mano derecha estaba gravemente herida. Esto, ¿cómo es posible? Una idea así surgió del corazón de todos. Este mundo es tan ridículo que Uchiha Fei, una técnica física pura, perdió. ¿Qué hizo Chiba? Voló a Uchiha de frente. Me equivoco. Inumerables personas se sorprendieron y no podían imaginarlo. Pero los hechos están frente a ellos, lo cual es simplemente increíble. Uchiha Fei se agarró el brazo derecho, se levantó del suelo con rostro horrorizado y miró a Chiba como si hubiera visto un fantasma. Chiba miró a Uchiha Fei con una sonrisa a burlancia. ¿Cómo te atreves a comparar mis habilidades físicas conmigo? Con la condición física actual de Chiba, junto con el uso de armadura de nitrógeno, es suficiente para luchar contra mi. Duy. Eres solo un genin. ¿De dónde viene la confianza y lucha contra mí? Te subestimé. No esperaba que tuvieras este tipo de poder extraño, Uchiha Fei se sorprendió y dijo con incredulidad. ¿Se podría decir que Uchiha Shiba, como la princesa Tsunade, nace con poderes extraños? Acabas de atacar, ahora es mi turno. ¿Qué? Frente a un ninja normal, Shiba inesperadamente habló de un ataque activo. Este tipo está loco y no puede. Antes de que Uchiha volara se sorprendiera, Shiba corrió en dirección a Uchiha volando a una velocidad muy rápida. No estés demasiado orgulloso de mí, amigo. Uchiha Fei soltó un resoplido frío e instantáneamente sacó ocho shurikens de su bolsillo y los arrojó ferozmente en dirección a Shiba. Casi en el siguiente instante, el cuerpo de Shiba fue golpeado directamente. Sin embargo, lo sorprendente es que en el momento del golpe, el cuerpo de Shiba se convirtió en un árbol muerto con el sonido de Peng. Y todos los shurikens estaban atrapados en la madera muerta. Esto es, técnica de reemplazo corporal. ¿Cuándo? Leer más arroba ognlnovel.shiz Uchiha Fei se sorprendió, el momento en que Shiba usó la técnica de reemplazo corporal simplemente no fue perfecto, ni siquiera ellos se dieron cuenta. ¡Qué velocidad tan rápida! Es imposible que la tenga un estudiante recién matriculado. Observando las acciones de Shiba. No fue solo Uchiha volando lo que se sorprendió. Los estudiantes y algunos ninjas quedaron igualmente conmocionados e increíbles. Las poderosas habilidades físicas, el ninjutsu perfectamente utilizado y la velocidad eslumbrante, a los ojos de los demás, este tipo de batalla es básicamente una batalla entre ninjas reales. Sin embargo, el caso es que la persona que utilizó esta serie de comportamientos resultó ser solo un estudiante de una escuela ninja que recién ingresaba. Huracán de hojas. Shiba pateó, el rostro de Uchiha Fei se condensó y levantó la mano para bloquear el golpe. La otra mano sostenía el kunai, planeaba recibir el golpe de Shiba, luego reprimirlo y terminar la batalla con el kunai. Sin embargo, cuando la patada cruzada de Shiba aterrizó en su brazo. La increíble presión lo dejó desprevenido y lo echó directamente. Esta es simplemente una batalla uno a uno. Usar habilidades físicas para patear a un ninja con fuerza, el talento de Shiba, otro genio del clan Uchiha. Uchiha, quien fue expulsado, estaba muy avergonzado. Al mirar la apariencia de Shiba, los ojos indiferentes lo hicieron sentir increíble. Fue derrotado. Y un estudiante lo perdió, y todavía eran habilidades físicas. El maldito compañero es un niño de cinco años que se derribó con puras habilidades físicas. Esto es simplemente una pena. Si este asunto se difunde, podría convertirse en el hazmerreír de todos los miembros del clan Uchiha. Maldita sea, me obligaste. Uchiha fei miró fijamente a Shiba con fiereza. Finalmente entendió cómo se sentía su hermano en ese momento y lo sintió con más fuerza que su hermano. Casi inconscientemente, comenzó a sellarse a una velocidad extremadamente rápida. Gran técnica de bola de fuego estilo fuego. Oh, ese tipo Uchiha flea está loco. En realidad usa ninjutsu aquí, y lo usa con un estudiante en una escuela ninja. Al ver esta escena, todos los presentes se enojaron. Originalmente, Uchiha fei ya estaba intimidando al pequeño cuando le disparó a un estudiante, pero ahora está usando ninjutsu, que es simplemente intimidación. Chiknin también estaba presente, y después de ver a Uchiha fei usando la técnica de la gran bola de fuego, quise detenerlo. Pero no esperes a que hagan un movimiento, oro, oro, oro. Desde la dirección de Shiba, se escuchó el mismo sonido de Hieyu, que era exactamente igual al de Uchiha. Podría ser, al momento siguiente, Shiba resopló con frialdad. Gran técnica de bola de fuego estilo fuego. Furioso. El mismo ninjutsu, pero la gran bola de fuego de Shiba es tres veces más grande que Uchiha. Mierda. Esta mierda es la gran bola de fuego. Los ninjas que vieron esta escena quedaron atónitos. El ninjutsu de Shiba actualizó su conocimiento de la técnica de la gran bola de fuego. El grito de Peng. Dos grandes bolas de fuego desproporcionadas chocaron entre sí sin ningún suspenso. Fueron aplastados de forma completamente unilateral. Independientemente del tamaño o la calidad, la gran bola de fuego de Shiba no es comparable a Uchiha. Inmediatamente después de que el rostro de Uchiha Fei quedó conmocionado e inconcebible, las llamas de la gran bola de fuego lo arrastraron hacia él. ¡Aaah! Uchiha Fei inmediatamente dejó escapar un grito y todo su cuerpo ardió. Shiba se burló cuando vio esto. No pudo matar a Uchiha Fei. Si nadie lo vio, olvídalo. Hay tanta gente aquí. Shiba corrió frente a Uchiha Fei a una velocidad extremadamente rápida. Luego se estrelló contra el suelo. En un instante, la tierra se agarietó y se levantó, y el lodo levantado inundó a Uchiha como una ola del mar. Así es. Sumergido, sumergido, sumergido. El comportamiento de Shiba una vez más refrescó el conocimiento de todos. Joder, Shiba es realmente una fuerza extraña. Y es una fuerza extraña nada menos que Tsunade. La batalla fue muy corta. Sume hasta menos de 30 segundos. Pero es excepcionalmente maravilloso. La comprensión de Shiba del físico, el ninjutsu y el momento de la batalla es casi perfecta. Esto simplemente no puede ser el punto fuerte de un estudiante recién matriculado. Además, la última patada derribó todo el terreno. Ese tipo de poder extraño era simplemente la segunda princesa Tsunade. Por supuesto, sólo Shiba sabe si se trata de un poder extraño. Hacer la ilusión de que tiene poderes extraños es sólo para ocultar el chakra de que puede manipularlo todo. Las olas de barro no se debieron a la fuerza extraña, sino al momento en que Shiba pateó el suelo con los dedos de los pies y luego lo manipuló. Tuvo mucho éxito en confundir a este grupo de personas que comen melones. Por supuesto, esto también es para ellos. Si alguien observa con Sharingan, quedará expuesto en un instante. Sin embargo, es imposible para los maestros del clan Uchiha usar Sharingan para ver a un estudiante pelear con Genin. Sería demasiado gracioso. En ese momento, todos miraron la figura de Shiba y sus ojos cambiaron. Ya no consideran a Shiba como un estudiante de primer año, sino como un ninja. Este es el verdadero genio. Mucha gente suspiró e incluso vio el surgimiento del clan Uchiha. Pero lo que no saben es que Shiba no tiene mucho favor con Uchiha. ¿Qué pasa con el ruido aquí? Ah, en ese momento, sonó una voz de regaño. Inmediatamente, Shiba vio a un grupo de miembros vestidos con guardias de Konoha acercándose a Shiba con caras serias. También son miembros del clan Uchiha, el equivalente a los guardias de seguridad que gestionan la seguridad de la aldea. Miraron a Shiba, luego a los espectadores de la multitud, y luego miraron a Shiba con expresiones frías y preguntaron. ¿Qué está pasando? ¿Cómo acabo de ver a alguien usando fire style ninjutsu? No, tío del guardia, solo soy un estudiante de la escuela ninja. ¿Cómo puedo liberar fire style ninjutsu? Solo estoy jugando al barro. Mientras hablaba, Shiba agarró deliberadamente la tierra donde estaba enterrado Uchiha y jugó con ella con una sonrisa. Si no me creen, pregúntenle al tío de allí, todos saben que he estado jugando al barro aquí. Leer más arroba ogninobel.shith El tema atrajo instantáneamente a los ninjas que estaban observando la batalla. Al escuchar el relato de Uchiha Shiba, las comisuras de sus bocas se torcieron. Joder, juega en el barro. Acabas de voltear a un genin y ahora dices que estás jugando en el barro. Es broma a nivel internacional. El país te debe un Oscar. Sin embargo, Uchiha Fei le disparó a Shiba solo y ya había tocado la ira de la multitud, por lo que no desmantelaron a Shiba, solo asintieron en respuesta. Si, podemos testificar, los guardias los miraron con extrañeza. Pensando en jugar en el barro. Tienes un fantasma, puedes jugar FIDE STILE jugando en el barro. Jugando en el barro, ustedes, Shiknin, serán espectadores aquí. Miró a Shiba con duda, pero realmente no pudo encontrar nada sospechoso. ¡Ade! Shiba, ¿por qué estás aquí? En ese momento, sonó una voz inesperada. Shiba arqueó las cejas y de repente vio a una persona apretujándose detrás del guardia. Tío Yue. Dijo Shiba horrorizada. Tú también perteneces a la guardia. Yo era originalmente de la guardia, está bien, pero fui a una misión hace algún tiempo, ¿no he regresado recientemente? ¿Qué estás haciendo aquí? Shiba sonrió irónicamente, miró al guardia junto a Uchiha Yue y luego al montón de tierra junto a él. Juega en el barro. Las líneas negras en el rostro de Uchiha Yue sugieren que hay otra polilla en este pequeño. Yue, ¿sabes? No es así. Vive en mi casa. Después de escuchar las palabras de Uchiha Yue, el guardia no dijo nada y se retiró de inmediato. Al ver que el asunto estaba resuelto, todos los espectadores se dispersaron. Cuando la gente casi se había ido, Uchiha Yue llevó a Shiba a un lado con sospecha y le preguntó. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Déjame decirte, no pierdas el tiempo, esta es la escuela. Si quieres meterte con tus cosas raras en otros lugares, si explotas la escuela. Las palabras de Uchiha Yue hicieron que Shiba sonriera amargamente. ¿Piensas demasiado, tío Yue? Acabo de enseñarle a un chico que no tiene ojos largos. Tan pronto como Shiba terminó de hablar, la tierra que estaba enterrada en Uchiha volando se levantó repentinamente, revelando al avergonzado Uchiha volando, una boca y de repente apareció una ráfaga de humo negro. Uchiha salió volando, Shiba inmediatamente pateó a Uchiha con una patada, luego le pisó el pecho y dijo con frialdad. Esta vez es una advertencia, si te atreves a meterte conmigo otra vez, no seré misericorioso la próxima vez. Shiba es muy decisivo y mordaz, Uchiha Fei no tiene ninguna duda de que si no hubiera tanta gente, Shiba lo habría matado hace un momento. Hasta ahora, el corazón de Uchiha Fei todavía está horrorizado e increíble. Se sintió como un sueño. Era un genin, pero perdió contra un estudiante, y era tan feo que incluso usó ninjutsu, pero quedó aplastado. Al mirar los fríos ojos de Shiba, Uchiha Fei finalmente mostró un rastro de miedo y asintió salir. Shiba tiró a Uchiha a un lado y se fue. Al ver el comportamiento de Shiba, Uchiha Yue frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo, Shiba? ¿No te dije que quieres llevarte bien con tus compañeros de clase? ¿Cómo es que golpeas a la gente así? Uchiha Fei fue quemado hasta los huesos por Shiba, y Uchiha Yue no lo reconoció. Pensó que Shiba estaba peleando con un estudiante. Él no es mi compañero de clase, es un genin digno, me acosa con un gran matón, pero puede encontrar a la persona equivocada, lo dejo en paz porque se lo considera tacaño. Él es genin. Uchiha Yue arqueó las cejas, Shiba ahora puede derrotar a genin. Shiba asintió. Así es, golpeé a su hermano, y luego él vino a darle una oportunidad a su hermano. Dijiste que no era nada, así que, de ninguna manera, por cierto, me lo llevé. Al escuchar eso, Uchiha Yue tiene una línea negra en su rostro. Por supuesto que todavía eres un nuevo estudiante. Por cierto, empácalo, si no finges que te obligan a morir. Olvídalo, esto es algo que él provocó. Aunque no provocamos a los demás, si otros nos intimidan, no podemos dejarlo pasar. Uchiha Moon también es muy razonable. Además, también conoce el carácter de Shiba. No lo mires como un hombre joven. Si decide las cosas, no podrá retirar diez vacas. Tiene un temperamento típico. Por cierto, ¿qué pasa con esa chica Koizumi? Le pedí que fuera a la escuela primero. ¿Cómo puede involucrarla algo tan peligroso? Ella se esconde, yo simplemente lo llevo. Este es el hombre, y si no puede manejar esto, Shiba se despreciará a sí mismo. Oye, todavía eres un hombre. Está bien, ve a la escuela pronto, no seas tan impulsivo la próxima vez, si el guardia te atrapa, te sentirás mejor. Entendido, tío Yue. Me voy. Shiba se despidió de Uchiha Yue y solo quería ir a la escuela, pero de repente recordó. Fui a la escuela a secarme el cabello. ¿No existe un clon de sombra? Entonces, rápidamente se le ocurrió un Shadow Clone, dejó que Shadow Clone fuera a clase y fue allí de ramen a desayunar solo. Después de comer el ramen, Shiba está lista para regresar a su cabaña. Parece que Koizumi todavía está entrenando física y técnica Shuriken solo allí. Además, la mejora física de Koizumi es muy impresionante, casi listo para el combate real con Shiba. Fue cuando Shiba reveló el campo de entrenamiento. Pero escuché la voz familiar nuevamente. ¡Bang! 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 Un sonido amortiguado golpeó el golem de madera usado para entrenar habilidades físicas, atrayendo la atención de Shiba. Entrenando por la mañana, primero da 10,000 golpes, si no puedes hacerlo, corre 500 vueltas alrededor de Konoha y luego ve a Kakashi para desafiar. Es Migui, se está imponiendo algunas reglas extrañas. Trabajo realmente duro. Efectivamente, la fuerza poderosa no surge de la nada. Aunque se decía que el Uchiha Fei que Shiba derrotó antes tenía la fuerza para impactar a Chikmin, desde el punto de vista de Shiba, hay mucha agua. Para hablar de la verdadera fuerza de Shikmin, Migui es el mejor, entrenando solo sin arrogancia ni temeridad. Solo hacerse más fuerte es la última palabra. En ese momento, a Shiba se le ocurrió una idea. Si podrá vencer a Gui ahora. Leer más arroba o gnlnovel.shiz En términos de habilidades físicas, tiene armadura de nitrógeno, no cree que vaya a perder contra Gui, y Shiba reprime absolutamente a Gui. El resto es velocidad y capacidad de respuesta, pero ese es el punto fuerte de Gui, un experto en físico, y es un poco abrumador. Olvídalo, no te preocupes, pruébalo primero. A Shiba no le importó esto, e inmediatamente formó una técnica de transformación, que volvió a ser la apariencia de Kakashi, y luego, al igual que Kakashi, salió con los ojos entreabiertos. El movimiento repentino hizo que Gui dejara de entrenar inmediatamente. Cuando vio a Kakashi, su rostro se condensó. Kakashi. Acabas de llegar aquí, ven y ten un duelo juvenil. Shiba sacudió la cabeza, haciendo una mirada sin interés. De verdad, Gui, estás tan enérgico temprano en la mañana. No tengo tiempo para acompañarte. Mientras hablaba, Shiba estaba a punto de irse. Gui corrió y detuvo a Shiba. Espera, no te decepciones tanto, Kakashi joven carece de pasión, pero envejecerá, ven a duelo. Está bien, vamos. Mientras habla, Shiba está lista para pelear en cualquier momento. A Kakashi estuvo de acuerdo de repente. Gui aún no ha reaccionado, pero ahora que estuvo de acuerdo, no pensó tanto. Este juego depende de mí. La forma es un duelo. La persona que sea golpeada primero en la espalda perderá. No hay problema, vamos. Shiba no puede esperar. En el momento siguiente, cuando Shiba parpadeó y cuando volvió a abrir los ojos, Gui había desaparecido frente a él. Las pupilas de Shiba se encogieron de repente. Es tan rápido que es totalmente incomparable con esa basura que vuela Uchiha. Está hecho, Kakashi. Gui apareció de repente detrás de Shiba y luego lanzó un puñetazo, golpeando directamente la espalda. Con un toque, el cuerpo de Shiba se convirtió en madera muerta. Es la técnica de reemplazo corporal. Huracán de hojas. Después de subir al estrado, Shiba no planeaba quedarse quieto e inmediatamente contraatacó con habilidades físicas, envolviendo sus piernas con armadura de nitrógeno para aumentar su defensa. Muy bien, digno de ser mi viejo enemigo, Kakashi, lea Furrikane. Gui también respondió con movimientos generales. El grito de Peng. Los dos patearon juntos y el impacto invisible se extendió entre los dos. Los dos volaron al mismo tiempo y estabilizaron su figura después de dos pasos hacia atrás al mismo tiempo. Genial, Kakashi, tus habilidades físicas han mejorado. Cuando peleaba con Kakashi en el pasado, Gui sabía que Kakashi era un ninja con un alto nivel de tecnología, y era la primera vez que Kakashi peleaba con puro poder con él. Tú tampoco eres malo, Gui. Aunque lo dijo, Shiba admiraba un poco a Gui en su corazón. Usó la armadura de nitrógeno hasta el límite y usó lea Furrikane con todas sus fuerzas, luchando duro con Gui. Además, al observar la tranquilidad de Gui, parece que aún no ha usado todas sus fuerzas. Efectivamente, Gui es muy fuerte. Sin embargo, Shiba puede empatar con Gui con la ayuda de Nitrogen Armor y ya es muy poderoso. Si Shiba tiene la edad de Gui, me temo que en términos de fuerza pura, Shiba puede usar armadura de nitrógeno para matar a Gui en un segundo. Todavía hay mucho margen de mejora. Shiba asintió en secreto, teniendo todo esto en cuenta. Kakashi, quiero ir. No te distraigas. Gui mostró una expresión de emoción, puso sus manos frente a su cabeza, las pupilas de Shiba se encogieron al ver esta postura. Porque él ha desatado la venda blanca atada en las manos de Gui. Esto es, lotusificación de mesa. Kakashi, prepárate para actuar. Gui levantó la cabeza y miró a Shiba con ojos bestiales. Esa mirada está latente con una fuerte confianza en uno mismo y un trabajo duro. De verdad, Gui, ¿quieres usar ese truco? Entonces ya no podré jugar así. Mientras hablaba, Shiba silenciosamente levantó su protector de frente y sacó los ojos que habían sido cubiertos con el protector de frente. Tres tomó en Sharingan mostrando escarlata. Sharingan. Depende de si puedes seguirme el ritmo. Cuando Gui terminó de hablar, gritó. Al igual que un avión a reacción, después de que se levantó una gran cantidad de humo y polvo en el lugar, Gui se convirtió en una imagen secundaria y desapareció frente a los ojos de Shiba. Los ojos de Shiba inmediatamente se movieron a una velocidad extremadamente rápida. Aunque sus ojos mostraban tres Gouhade en este momento, de hecho, él era solo un Gouhade Sharingan. Tan rápido, Sharingan apenas puede seguir el ritmo. La velocidad de Gui es más rápida que antes, al menos tres veces la velocidad actual de Shiba. Incluso usando Sharingan, solo puede ver la figura de Gui. Eso es genial. Parece que todavía tengo mucho que aprender de ti, Gui. Murmuró Shiba. Respeta mucho a Gui. Después de todo, adquirir una habilidad física tan poderosa es inseparable de su arduo trabajo todos los días. El grito de Peng. El aire estalló y las pupilas de Shiba se encogieron. Ad cuando reaccionó, Gui ya había llegado frente a Shiba y el fuerte viento levantó el cabello blanco de Shiba. Gui se puso en cuclillas frente a Shiba, como una bestia humanoide. Luego apoyó el suelo con ambas manos y pateó la barbilla de Shiba hacia atrás. Shiba recibió una patada de frente. Pero Gui frunció el ceño. Porque Gui sintió que Shiba resistió su primer pie con ambas manos. Sharingan vio a través de la acción. Como se esperaba de Kakashi, pero... Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Gui. Inmediatamente resopló. Tercera puerta, la puerta abierta. Leer más arroba ognlnovel.shiz Furioso. De repente, un chico pareció quemar llamas de chakra por todo su cuerpo, lo que fue particularmente deslumbrante frente al Sharingan de Shiba. En el momento siguiente, Gui pateó a una velocidad que el Sharingan de Shiba no pudo reaccionar. Esta vez, tanto la velocidad como la fuerza aumentaron en un nivel. Gui pateó a Shiba en el aire. Un chico se movió y saltó a la espalda de Shiba, y luego las vendas desatadas por ambas manos atraparon a Shiba con fuerza. Después de que Gui abrazó a Shiba, bajó la cabeza, giró a una velocidad muy rápida y luego cayó repentinamente. Lianlianización. El grito de Peng. El suelo explotó y Shiba fue golpeada directamente contra el suelo por Gui, con la cabeza gacha. Después de que el humo se disitó, Shiba se hundió en el suelo, con la cabeza completamente sumergida en el barro y no hubo movimiento. Adgui sabe que esta vez es imposible matar a Kakashi, incluso puede ser el clon de sombra de Kakashi. Después de todo, el clon de las sombras de Kakashi fue el primero en probar la situación del enemigo, que es el truco habitual de Kakashi. Pero después de un tiempo, el cuerpo de Shiba no desapareció. Es una entidad. Gui corrió hacia la espalda de Kakashi y luego atacó la espalda de Kakashi. Mientras golpeara la espalda, Gui ganaría. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de golpear, Shiba de repente extendió la mano y agarró el puño de Gui. Luego dio un salto hacia atrás y saltó. Está bien no saltar, Gui lo asusta para que orine. Porque, en este momento, el cuello de Shiba se ha torcido de una manera increíble. Esta es una acción que los humanos simplemente no pueden realizar. Gui se sorprendió y, antes de que pudiera reaccionar, Shiba giró su cuello frente a él, su cuello instantáneamente volvió a su forma original y de repente abrazó a Gui. ¿Qué está pasando, Kakashi? Gui se sorprendió. Vio el cuello de Kakashi roto hace un momento, pero ¿por qué lo conectó inexplicablemente? Esto es una ilusión. Así es, esto es una ilusión, debo haber sido golpeado por la ilusión de Kakashi. Gui pensó eso y Hiebin. Solución. No tiene ningún efecto. Esto no es una ilusión, sino una restricción. Esta vez, Gui está aún más condenado. Joder, esto no está bien. Nunca había pensado que fuera Shadow Clone. Después de sufrir ese tipo de lesión, Shadow Clone murió hace mucho tiempo, entonces, ¿cómo podría ser posible recuperarse? En ese momento, detrás de Gui, llegó la voz de Shiba. General. Chico, Rasengan. Rasengan. El rostro de Shiba mostró una sonrisa armoniosa, su mano derecha cerrada como una palma, y luego el chakra negro formó una reunión sustancial en la mano derecha de Shiba y luego giró. Ah, de repente se convirtió en una forma Rasengan. Luego se estrelló contra la espalda de Gui. Rasengan, este no es el maestro Minato, ¿verdad? Este es el de la cuarta generación. Un Rasengan negro apareció en la mano derecha de Shiba y luego corrió hacia la espalda de Gui. Gui se dio cuenta de que aparecieron dos Kakashi, debieron haber sido Jin por Kakashi, aunque no sabía qué pasó con el cuello roto en ese momento. Pero pregúntale a Kakashi después, y ahora seguirá siendo un duelo. Aunque es posible que el cuerpo no pueda soportarlo, Gui no puede soportar tanto. Ocho puertas interiores, cuarta puerta, a Gui, antes de terminar de hablar, con un suspiro, el Rasengan negro en la mano de Shiba simplemente explotó y desapareció. Gui quedó atónito y Shiba quedó atónito. Maldita sea, ¿cuál es esta actuación? La línea negra en el rostro de Shiba falló inesperadamente. Para crear la realidad de que él es Kakashi, Shiba lo usó deliberadamente. Como Shiba no sabe Chidori, usó Rasengan. Recuerda que Kakashi también vino con Rasengan en el libro original. Pensé que en términos de su manipulación absoluta de chakra, no debería ser difícil usarlo, pero falló. Esto es tan doloroso que el misterio es vergonzoso. Ejem, un, Gui. Fue un accidente hace un momento, no te preocupes por eso. Gui entrecerró los ojos ligeramente y miró a Kakashi sin palabras, la escena cayó en un extraño silencio. Después de un rato, Gui dijo en silencio. Dije, tú no eres Kakashi. Ah, Gui, está expuesto. Shiba se tocó la cabeza avergonzado. No parece justificado tratar a los demás como objeto de práctica. Shiba inmediatamente levantó la técnica de transformación y Gui quedó tan sorprendido como antes. Debido a que ha vuelto al cuerpo principal, Shiba es mucho más baja que la apariencia anterior de Kakashi. Gui bajó la cabeza y miró a Shiba con los ojos redondos. ¿Qué? Éramos tú y yo hace un momento. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Shiba sonrió, todavía admiraba bastante a Gui y luego se presentó. Mi nombre es Uchiha Shiba, ¿podría Gui, por favor avise? Ah. Oh, por favor, por favor avisa. Gui miró a Shiba como un bicho raro, preguntándose si él era el infierno. ¿Cuántos años tiene este niño? Me costó mucho luchar contra él hace un momento, e incluso las ocho puertas internas se abrieron. Gui siempre pensó que estaba jugando contra Kakashi, así que no mostró ninguna piedad. No significa eso que este niño que parece tener cinco o seis años es en realidad un Chignin nada menos que él. Por cierto, Shiba, ¿cuántos años tienes? Cinco años de edad. Agumi respirondo, joder, solo tienes cinco años, ¿cómo es que estás más vivo y coleando que Chignin? Honestamente, antes de conocerte, siempre pensé que Kakashi era el genio más poderoso que jamás había visto, pero ahora cambié de opinión. Maldita sea, ¿esto simplemente está colgando? Kakashi no era tan pervertido cuando tenía cinco años. Es ridículo. Nunca pensé que tuviera muchos talentos. Solo sé que si no trabajo duro, otros me superarán. El llamado talento es solo una condición básica. Lo peor que hay en este mundo es un genio. Si tienes talento y no trabajas duro, será una tontería. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que el trabajo duro puede superar al genio. Sin embargo, lo aterrador es que cuando alguien tiene talento, trabaja más duro que tú. En serio, pero aún no hemos terminado la batalla. Continuemos. Bueno. Gumi está ansioso por intentarlo, Chiba también está un poco emocionado, quiere probar dónde están sus límites. Leer más arroba o gninovel.shith Los dos inmediatamente se miraron, Gumi giró de lado y levantó su mano derecha, marcando el movimiento del físico. Al ver esto, Chiba sonrió y puso sus manos delante de su cabeza. Esa acción fue exactamente la que Gumi había usado antes. Al ver esta escena, las pupilas de Gumi se encogieron de repente. Esto es, al momento siguiente, hubo un grito. Chiba comprimió toda la armadura de nitrógeno en sus piernas y luego la soltó en un instante. La aceleración producida en ese momento es sencillamente ridícula. En estado de shock, Gumi reaccionó medio segundo lentamente. Para cuando Gumi reaccionó, Chiba ya había llegado frente a Gumi, apoyando sus manos en el suelo, y de repente le dio una patada en la barbilla. Gumi voló boca abajo inmediatamente. Esta es la loción de mesa que Gumi usó antes, pero fue copiada por Sharingan, que acababa de ser utilizada por Chiba. Con las manos extendidas, Chiba usó su hilo de chakra como ventaje y luego lo usó contra Gumi. La aparición del loto, con el grito de Penn, el campo de entrenamiento provocó una explosión aterradora. Línea divisoria nítida hasta el mediodía. Chiba acaba de regresar a la cabaña. Sin embargo, ahora casi todos sus músculos gimen. Maldita sea, Gumi es un pervertido, realmente no puede usar sus movimientos indiscriminadamente. Después de usarlo, Chiba casi se rompe el cuerpo. Decidió que nunca volvería a imitar a Gumi antes de que su fuerza física alcanzara el estándar. Fue un movimiento suicida. Sin embargo, lo que hace feliz a Chiba es que después de esta batalla, tiene una definición clara de su efectividad en el combate. Casi al mismo nivel que Gumi. Aunque al final Gumi no usó las ocho puertas internas, Chiba también tenía sus propias cartas ocultas que no se usaron. Chakra, que fue absolutamente manipulado, sería incluso peor que Gaara si lo soltara. Chiba está bastante satisfecho con su fuerza actual. A su edad, poder lograr tales resultados ya es espantoso. Ah, a lo largo de toda la historia ninja, me temo que nadie podrá superar al actual Chiba. Está bien, hermano Chiba, no te muevas, te lo frotaré. Bueno. Koizumi todavía me ama más. Chiba estaba sentada en los escalones, mientras Koizumi estaba sentado a un lado, sus pequeñas manos pellizcando suavemente los músculos doloridos de Chiba. Me temo que después de esta experiencia, la condición física de Chiba mejorará a otro nivel. Después de todo, el cuerpo está cansado así, y luego por la noche bajo el templado del Chakra. No puedo debilitarme más. Sin embargo, la promoción ciertamente no será demasiado normal. Después de todo, el cuerpo de Chiba todavía se encuentra en la etapa de desarrollo. Ahora se estima que la condición física de Chiba ha alcanzado el limitante grupo de era. Por tanto, si quieres dar un salto de forma física, lo más importante es aumentar la edad, es decir, crecer. Sin embargo, la tarea ahora. Bueno, tengo que probar Rasengan mañana, pero fallé hoy, así que el ninjutsu de nivela es realmente extraordinario. Chiba quería probar el Rasengan hace mucho tiempo. Al principio, Chakra no era suficiente, pero ahora sí es suficiente. Cuando estaba peleando con Gumihoi, lo recordé, pero no esperaba perder. Sin palabras para una noche. A la mañana siguiente, Chiba se levantó temprano y movió su cuerpo. No hay molestias. Después de que Chakra se templó durante toda la noche, el dolor ha desaparecido casi por completo. Siempre que tu Chakra no esté lesionado o fatiga muscular, normalmente podrás recuperarte en una noche. Chiba no despertó a Koizumi. Después de todo, Rasengan es un nivela, y Dios sabe qué poder usa. Debes saber que este Chakra que desafía el cielo, incluso la técnica de la gran bola de fuego, es varias veces más grande que los demás. Chiba corrió salvajemente durante varios minutos antes de encontrar un espacio abierto en la montaña trasera. Eh. Debería estar bien en este lugar. Chiba asintió. Cuando jugó por primera vez con Gumihoi, Chiba aún no lo recordaba. Si usara Rasengan con su Chakra, el poder definitivamente excedería al Rasengan original. Afortunadamente, no lo usé cuando jugué con Gumihoi, de lo contrario Gumihoi estaría muerto. Esto no es arrogancia, sino la confianza de Chiba en este Chakra de alta calidad. Espiral es un ninjutsu de nivela en el trabajo original. Es una técnica que reúne Chakra en la mano y lo condensa en un área pequeña con la enorme fuerza de desgarro generada por la rotación de alta velocidad para destruir al enemigo, formando un Chakra del tamaño de la palma de la mano. Ataca al oponente después del balón. Es poderoso, no requiere sellos y es un ninjutsu sin atributos. Se puede decir que Rasengan es un ninjutsu muy práctico en todo el mundo ninjú. ¿No viste que Naruto, el protagonista del libro original, clonará las sombras y frotará las bolas de principio a fin, y las bolas que frotan todavía se frotan de manera similar? Pero el entrenamiento de Rasengan es muy difícil. La parte más difícil del entrenamiento de Rasengan es el control de su propio Chakra. Sin embargo, esto no perjudica en absoluto a Chiba. Porque Chiba tiene control absoluto sobre su Chakra por naturaleza, es decir, el cambio de forma del Chakra de Chiba es de nivel completo desde el principio. Por lo tanto, no llevará mucho tiempo cultivar Rasengan. Chiba respiró hondo y recordó cómo Hiraiya le enseñó a Naruto Rasengan en el libro original. Primero, primero debemos condensar Chakra en la palma de mi mano. El Chakra negro, liberado de la palma de la mano derecha de Chiba, rodeó el aire como humo. Luego, segundo, la liberación constante y continua de Chakra. Nada de esto puede resultar difícil para Chiba. Después de unos minutos, Chiba ha hecho todo esto en cuestión de segundos, y luego el punto más crítico es el siguiente paso. Entonces la primera etapa del entrenamiento, gira. La tez de Chiba se condensó y, mientras liberaba continuamente Chakra, también provocó que cada rastro de Chakra girara de forma casi aleatoria. Este no parece ser un punto difícil. Entonces está el poder, deja que el poder de rotación aumente hasta el límite. Haz que Chakra sea más delgado y gire más rápido. Incluso hubo un rugido áspero. Pero no lo suficiente, no lo suficientemente rápido, Chiba siguió manipulando Chakra, de modo que cada hebra de Chakra que gira se volvió más delgada, volviéndose más y más delgada, tan pequeña que ni siquiera puedes ver el Chakra real. Además, cada pequeño Chakra se vuelve más rápido, acelerando y acelerando, y acelerando hasta el límite. La cara de Chiba cambió. Leer más arroba ogninobel.shith Está bien, qué pesado, Chiba inesperadamente sintió que no podía sostenerlo con las manos. A toda prisa, Chiba rápidamente extendió su otra mano para sostener la bola negra de Chakra giratoria de alta intensidad. Sin embargo, en el momento siguiente, la bola de Chakra negra finalmente no pudo mantener su forma esférica bajo la rotación extrema. El sonido de Pen explotó frente a Chiba. El poder de la explosión hizo estallar a Chiba, hasta que después de golpear el gran árbol, Chiba cayó pesadamente al suelo. Está bien, duele. Chiba se levantó del suelo y se frotó los hombros. Afortunadamente, tenía armadura de nitrógeno por todo el cuerpo, por lo que no resultó herido. H.M.P.H., todavía no lo creo hoy. Archiva siguió entrenando de nuevo. Debido a la particularidad del Chiba Chakra, un Chakra que no ha sido entrenado puede regresar al cuerpo. Siempre que no se utilice como ataque, puede recuperar su Chakra para mantener su propia cantidad de Chakra. Pen Chiba salió volando de nuevo. Fallido. Pen falló de nuevo. Llegar de nuevo. Pen falló de nuevo. Llegar de nuevo. Pen llegar de nuevo. Antes de darme cuenta, pasaron unas horas. Chiba Chakra no consumió mucho, pero no pudo mantener su fuerza física. Se sentó en el suelo, jadeando y sudando. Imposible, que salió mal. Chiba yacía en el suelo, mirando las nupes blancas en el cielo, y murmuraba. En teoría, con su control total de Chakra, pronto debería poder aprender Rasengan. Sin embargo, cada vez que se acelera la rotación, no se puede mantener la forma esférica. Parece que hay una ilusión en el espacio tridimensional, debido a que Chiba no usó globos para ayudar como en el trabajo original, la construcción de la forma esférica se basó completamente en su propia imaginación. Por lo tanto, mientras un rastro de Chakra salga del rango esférico, el ninjutsu se considera un fracaso. Chiba se basó enteramente en su poderosa teoría para aprender Rasengan, mientras que los ancestros se basaron en la sensación de mucho entrenamiento. Chiba debe liberar, mantener, rotar, acelerar y dar forma al Chakra simultáneamente. Es el último paso en el que hay un problema con la forma. En este caso, concéntrate en darle piedad. Chiba se sentó con las piernas cruzadas, los ojos bien cerrados y su poder cerebral esconde el conocimiento matemático más poderoso del mundo anterior. Casi en un instante, se construyó en mi mente un sistema de coordenadas espaciales tridimensional y luego se construyó una forma esférica perfecta. Entonces, lo que Chiba tiene que hacer es grabar firmemente esta esfera en su mente y en su alma. Unos minutos más tarde, Chiba abrió los ojos y abrió las manos. Era obvio que no había nada en la palma de su mano, pero sus ojos parecían haber visto una esfera invisible. Muy bien, eso es todo, proyecta la realidad con imaginación. Chiba liberó instantáneamente Chakra Negro, liberación estable y continua, y luego diferenciación infinita, diferenciación, diferenciación, hasta el límite de aceleración, 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 rotación, rotación y rotación. Zumbido, una explosión estridente sonó en la palma de Chiba y un cuerpo esférico de energía negra con un diámetro de menos de 10 centímetros apareció de repente en la palma de Chiba. Finalizado. Pero cuando Chiba vio el Rasengan que había creado, sus pupilas se encogieron. Esto es. Finalizado. Chiba no pudo evitar exclamar cuando escuchó el zumbido del Rasengan en su mano. Efectivamente, hubo un problema en la forma final, y sólo fue necesario construir una configuración espacial tridimensional para resolverlo perfectamente. Esto se basa enteramente en el poderoso pensamiento racional matemático y la poderosa imaginación espacial tridimensional de Chiba. Este también es un método de entrenamiento que sólo un genio como Chiba puede utilizar. Para otras personas, sólo pueden confiar en los globos para que su cuerpo recuerde la sensación de espacio. El Rasengan en la mano de Chiba tiene menos de 10 centímetros de diámetro. Negro puro. Si no miras de cerca, es como una esfera negra sólida. Similar a bomba bestia con cola. Sin embargo, si miras de cerca, encontrarás que en esta esfera negra hay decenas de millones de chakras que no pueden ser reconocidos por los ojos, girando irregularmente a una velocidad increíble. Eso es algo que Rasengan en el original decía que no puede alcanzar en absoluto. El Rasengan de Chiba hace girar cada hebra de chacra más delgada y gira más rápido. Además, es más irregular. Su poder está absolutamente mucho más allá del Rasengan original. Además, alrededor de este Rasengan negro, también hay varias hebras de chakras invisibles en forma de anillo que generalmente están rodeados de forma irregular por el planeta Buda. Es de forma, como siempre me siento como si la hubiera visto en alguna parte. Ad por la apariencia, este Rasengan mío parece ser diferente del usado por Naruto cuarta generación. ¿Es porque he fortalecido el poder de rotación? No importa que, primero probemos el poder de este Rasengan, el Rasengan de Chiba es diferente al de Naruto. Deben colocarse en la palma de sus manos para mantener la forma del Rasengan. Pero Chiba es diferente. Debido a su control absoluto de chakra, no tiene que preocuparse en absoluto por el mantenimiento, por lo que también puede lanzar la espiral. ¡Ups! Chiba arrojó el Rasengan negro que tenía en la mano hacia el suelo a una velocidad muy rápida. Tan pronto como Rasengan tocó el suelo, fue como un caballo salvaje que se queda sin fuerza y al instante se expandió hasta convertirse en un enorme torbellino. Vi el torbellino extenderse frente a Chiba a una velocidad abrumadora, y el aire continuó haciendo un rugido de rotación. Luego, con el Rasengan negro como centro, explotó repentinamente y el violento destello se tragó todo a su alrededor. El torbellino en expansión desgarró instantáneamente los árboles y la tierra circundantes y luego se elevó en el aire. Después de ser agitado en fragmentos en el centro del torbellino, fue levantado nuevamente. Leer más arroba onginovel.shiz Joder, esto, esto es Rasengan. Chiba quedó desconcertado al ver la escena del desastre que su Rasengan había causado como un tornado. Dejando de lado el poder, el espectáculo que se causó simplemente no puede ser causado por el Rasengan tradicional. No es Rasengan en absoluto, es el gran Rasengan. Da Rasengan es otro ninjutsu utilizado por Naruto en la versión cinematográfica de Naruto. Su poder y alcance no son en absoluto menores que los del super dios Lue Tianzen de Tiandao Paine, y es más práctico y su poder de ataque único también es más fuerte. Otro Naruto usó este truco para destruir toda la aldea Shinobi de Konoha, y su poder fue increíble. Parece que este es un gran cambio en cantidad que ha desencadenado un salto cualitativo. Esta es simplemente la versión avanzada de Rasengan. Rasengan, creado por el cuarto Ocagen Amikaze Minato, es una práctica que aplica los cambios morfológicos del chakra al extremo. El Rasengan utilizado por el propio Shiva es una práctica de transformación del chakra más allá del límite. Se puede decir que el gran Rasengan es la forma final de Rasengan. Cuando pienso en esto, si agrego el cambio de naturaleza de chakra a mi propia gran rueda Rasengan. Shiva ya no podía imaginarlo, que visión tan devastadora era. Me temo que la bomba bestia con cola no es menos que la bomba bestia con cola. Shiva miró el enorme pozo con un diámetro de más de unos cientos de metros que hizo frente a él. Los árboles del bosque fueron arrastrados y una enorme marca en espiral quedó en el aire. Parece que tengo que irme de aquí pronto, un ruido tan fuerte probablemente atraerá la atención de Ambu. Este no es un buen fenómeno. Al pensar en esto, Shiva rápidamente abandonó el espacio abierto. Cuando se fue, Shiva revisó su chakra y usó casi el 30% del chakra. No mucho consumo, pero una potencia increíble. Probablemente esto se deba a la alta calidad de su chakra. Definitivamente no es tan exagerado como Shiva cuando lo usa la gente común. Justo después de Shiva, pasaron casi tres minutos. Tres miembros de Ambu con máscaras blancas llegaron al lugar de la explosión. También se sorprendieron al ver el enorme pozo con un diámetro de más de unos pocos cientos de metros. Esto, ¿qué acaba de pasar aquí? No solo hay un enorme pozo de varios cientos de metros, sino que los árboles y el suelo en un radio de un kilómetro están todos arrancados de raíz. Lo revisaron un poco y encontraron algo sorprendente. Este es un ninja destruido de un solo golpe, Keninjutsu y chakra más poderosos. No, este asunto debe ser informado al señor de la tercera generación. Después de hablar, los tres Ambus fueron solo una técnica instantánea y abandonaron este espacio abierto, dejando solo un desastre de ruinas. Inmediatamente después, Shiva corrió hacia Yile Ramen para comer un plato de ramen. Ya es mediodía, aún no ha desayunado y ya se muere de hambre. Sin embargo, desarrolló un super ninjutsu que lo emocionó un poco, por lo que apenas podía considerarse su propia creación. Después de todo, en este mundo nadie puede llevar el Rasengan a ese nivel. Es solo que Shiva todavía tiene miedo de usar este ninjutsu en esta etapa. La razón es sencilla. Esto es demasiado poderoso y estarás involucrado. Su armadura de nitrógeno aún no es capaz de defenderse completamente contra este movimiento. Por lo tanto, para completar este truco, debe esperar hasta que su armadura de nitrógeno se fortalezca nuevamente. De lo contrario, este truco solo puede usarse como un ataque de largo alcance. Y entonces. En esta etapa, en combate cuerpo a cuerpo, usando Rasengan, Shiva solo puede reducir el poder de refinamiento y rotación de chakra. Esto es difícil de vencer a Shiva. Después de todo, los difíciles ya están hechos y no es fácil debilitarlos. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos pasó un año. Shiva y Koizumi entrenaron juntos y su fuerza creció rápidamente. En esta etapa, Koizumi ya había alcanzado el nivel en el que podía graduarse y todavía era un buen genin. Y Shiva avanza a pasos agigantados. En primer lugar, la fuerza del cuerpo ya es varias veces mayor que hace un año, porque tanto la velocidad como la fuerza se han duplicado varias veces. Armadura de nitrógeno también ha aumentado a un grosor de 5 centímetros, el grado de compresión también ha aumentado y el poder de defensa y ataque se ha mejorado nuevamente. Quizás el cambio más pequeño en Shiva sea la cantidad de chakra. La cantidad de chakra de Shiva se ha estabilizado en el nivel de Chignin y apenas hay un gran cambio. Incluso si es un año mayor, todavía lo hace. La devoración del chakra de las 9 colas hace un año todavía hizo que el volumen de su chakra alcanzara el estado más saturado. No era realista que un niño de 6 años alcanzara el chakra de Chignin, sin mencionar a Shiva, un chakra pervertido de tan alta calidad. No hay cambios en la cantidad de chakra, pero Shiva lo esperaba. Por tanto, tras la consideración de Shiva. Se entregó al maestro una solicitud de graduación anticipada. ¿Quieres solicitar la graduación con antelación, Uchiha Shiva? La maestra aceptó la solicitud de Shiva y dijo con calma. No niega que el talento de Shiva es muy fuerte y ha herido al genio de la misma familia desde el comienzo de la escuela, mostrando buena fuerza. Sin embargo, ¿cuánto tiempo pasará antes de que solicite la graduación anticipada? Eh. Así es, no creo haber aprendido nada en la escuela, así que quiero graduarme temprano. A deshora de que Shiva diga que ha dominado los conocimientos teóricos más básicos y que ha tenido en cuenta la naturaleza, la aplicación y los cambios del chakra. Este tipo de conocimientos sólo se impartirán en el primer semestre. Los próximos semestres son básicamente la aplicación práctica y el combate real de este conocimiento básico. En opinión de Shiva, practicar en la escuela es simplemente una pérdida de tiempo. Sólo el entrenamiento de vida o muerte puede realmente evolucionar. De verdad, lo sé, le informaré de esto al maestro de tercera generación, así que vayamos a clase ahora. Sí. Shiva asintió y luego regresó a su asiento. El enfoque de Shiva sin duda causó conmoción en toda la clase. Esas chicas han considerado a Shiva durante mucho tiempo como un ídolo. Ahora estoy conduciendo hasta Shiva para solicitar la graduación anticipada, y cada uno susurra debajo que guapo Shiva es realmente un genio. Por supuesto, Shiva, que es un enemigo público de los niños, naturalmente cae en el título de fingir ser la fuerza. Para estos, a Shiva no le importaba, no estaba interesado y no tenía tiempo para preocuparse por algunos niños pequeños. Por el contrario, Uchiha Itachi, que estaba sentado a un lado, no miró fijamente a Shiva y mostró una mirada firme como si hubiera decidido algo. Después de clase, Shiva estaba a punto de irse, pero Uchiha Itachi lo detuvo. Shiva tenía el mismo aspecto que Uchiha Itachi y dijo con una sonrisa. Itachi. Cualquier cosa. Hay entrenamiento de combate real esta tarde. Solicitaste la graduación anticipada. Me temo que esta es tu última vez. Quiero pelear contigo. Oh. Pelear conmigo. Shiva arqueó las cejas. Al ver el espíritu de lucha de Itachi, no se negó. Sí, quiero ver cuánto gano ahora. De hecho, Itachi es muy fuerte, realmente muy talentoso, pero debido a la existencia de Shiva, ha estado ejerciendo mucha presión sobre Itachi, incapaz de hacer que Itachi se reconozca a sí mismo correctamente. Entonces, quería probar cuál es más fuerte, él mismo o Shiva. Bueno, si ese es el caso, entonces Shadow Clone terminará aquí. Iré en persona esta tarde. Después de hablar, Shiva era pen y se convirtió en humo, y era la técnica del clon de sombra. En la cabaña, Shiva dejó de entrenar e investigar. Uchiha Itachi, la batalla entre genio y genio, no seré misericordioso, señor Itachi. Hermano Shiva, hermano Shiva. En ese momento, Koizumi trotó hasta llegar al frente de Shiva. ¿Qué pasa? Koizumi. A medida que pasa el tiempo, la relación entre Shiva y Koizumi mejora cada vez más, y esta chica se queda con Shiva casi todos los días. También quiero participar en la graduación anticipada. Quiero graduarme con el hermano Shiva. No, simplemente estudias honestamente en la escuela, todavía eres joven, espera hasta que seas grande para graduarte. Pero hermano Shiva, todos ustedes se graduaron. Koizumi tomó la mano de Shiva con expresión de consternación. No es un adiós a la vida, simplemente cambié de lugar para entrenar. Si piensas demasiado, no te dejaré. Durante las palabras, Shiva tocó la cabecita de Koizumi. Oh. Koizumi bajó la cabeza y respondió, ella misma no podría graduarse temprano, y mucho menos Shiva no estaría de acuerdo, ni siquiera sus padres estarían de acuerdo. Una niña que se convirtió en ninja a la edad de 6 años y salió a realizar tareas, ni Shiva ni sus padres estarían tranquilos, incluso si tuviera la capacidad de convertirse en genin. Por la tarde. Shiva y Koizumi regresaron a la escuela ninja, pero esta vez no usaron Shadow Clone, sino que vinieron del cuerpo real. Porque este debería ser el último entrenamiento de combate real de Shiva. Ahora empiezo a asignar una lista de entrenamiento de combate real. En el primer juego, Yamanaka peleará contra Arano Nozomi. En el segundo juego, La Noche de Inuzuka contra Uchiha Suke. El tercer juego, Uchiha Izumi contra Aburame Shian. El último juego, Uchiha Shiva contra Uchiha Itachi. Al cantar los nombres de los dos, los ojos de todos se centraron en Shiva e Itachi. Ambos son genios reconocidos en la escuela y los dos genios de la escuela ninja ahora están luchando juntos. La locura, el orgullo y la decisión de Shiva todavía son recordados por todos los estudiantes. Después de todo, este abuelo fue a ver a Uchiha tan pronto como comenzaron las clases y, por cierto, también limpió a su hermano genin. Itachi es mucho más discreto, pero en la escuela, ya sea físico, técnicas shuriken o ninjutsu, tienden a ser perfectos. Nadie sabe realmente quién es genial. Y ahora, estos dos inevitablemente tendrán una victoria o una derrota. Todos los miraron con gran anticipación. Estos dos genios finalmente se encontraron. En Shiva, los ojos de Itachi y Koizumi no son diferentes a los de una pelea con niños. Como máximo, una técnica de transformación o una técnica de reemplazo corporal es casi la misma, y difícilmente aparecerá un ninjutsu un poco más avanzado. En cuanto a las habilidades físicas, les parecía lenta. Lo que es más interesante es el entrenamiento de combate real de Uchiha-Suke y Koizumi. Uchiha es también uno de los genios del clan Uchiha. A juzgar por su apariencia, su fuerza es muy superior a la de otros estudiantes comunes. Es solo que el progreso es muy limitado. Parece que Shiva fue golpeado por Shiva al comienzo de la escuela, por lo que el progreso es muy lento. Y Koizumi asombró a todos. Normalmente, esta niña que se ve tan linda y grita hermano Shiva y hermano Shiva detrás del trasero de Shiva todo el día es tan fuerte. Las habilidades físicas y la velocidad ya están al nivel de Genin. El partido de entrenamiento es casi al ritmo del remate y no se ha utilizado ninjutsu. Eso es asombroso, Koizumi. Inesperadamente, ella también es un genio. Con razón te acercaste tanto a Shiva-kun. La envidio por que Tenten pueda estar con Shiva-kun. Inumerables personas miraron sorprendidas a Koizumi. Las chicas son envidiosas y celosas. A los chicos consideraban completamente a Koizumi como una diosa. No solo hermoso sino también poderoso. Hermano Shiva, lo estoy haciendo bastante bien. Bien. Solo frente a Shiva, Koizumi mostraría un lado tan lindo como una niña pequeña, dijo que todavía era una diosa fría en este momento. El próximo juego, Uchiha-Shiba contra Uchiha-Itachi. Finalmente llegó la última batalla más esperada. Shiva e Itachi, dos genios reconocidos en la escuela ninja, finalmente se unieron hoy. Pero entre los dos, uno debe ganar y el otro perder. Hermano Shiva, vamos. No pierdas contra él. Koizumi animó a Shiva. Leer más arroba ogninobel.shiz Al mismo tiempo, los estudiantes volvieron a hervir y todos estaban animando a Shiva e Itachi. Sin embargo, la mayoría de las chicas tienen prejuicios hacia Shiva. Después de todo, ellos ven la fuerza de Shiva, e Itachi es mucho más discreto en comparación con Shiva. La mayoría de los chicos tienen prejuicios hacia Itachi. Después de todo, casi todos los chicos de la clase consideran a Shiva un enemigo público. Después de todo, Shiva no solo ocupa a la diosa Koizumi, sino también al ídolo de la mayoría de las chicas, maldita sea. Incluso el maestro estaba muy preocupado por esta batalla. Algunos profesores de otras clases incluso llevaron a sus alumnos al campo de entrenamiento para observar la batalla entre estos dos pequeños genios. Después de todo, se dice que Shiva e Itachi tienen la capacidad de derrotar a Genin. Los genios del mismo clan Uchiha, pero los dos tienen un trato completamente diferente. Uno era Uchiha Shiva, que casi fue expulsado y tenía mala reputación. Aduno es el hijo del patriarca, que ha tenido talento desde niño. Me temo que el clan le dio algún ninjutsu que Shiva nunca antes había tenido. Desde el punto de vista del profesor, me temo que la victoria de Itachi será mayor, después de todo, los recursos de los demás están ahí. Shiva e Itachi, ¿quién gana y pierde? ¿Quién es el más fuerte? Todos esperaban con gran expectación. En el campo de entrenamiento, Shiva e Itachi se miraron, Itachi habló un momento después. No perderé contra ti, Shiva, por favor avisa. Yo también, por favor avisa. Los dos se inclinaron el uno al otro, formando un sello de amistad. En esta escuela ninja, Shiva es el único al que Itachi ve como un oponente. Su conocimiento de Shiva abarca desde la tribu que causó la explosión hasta el último genio, e incluso Shisui se lo mencionó a Itachi al final. Shiva es un supergenio que no tiene menos talento que él. Como genio, naturalmente tiene el orgullo del genio, por lo que quiere saber quién es más fuerte entre él y Shiva. Además, si no fuera por el padre de Itachi, es decir, Uchiha Fugaku, Itachi no sería utilizado en la escuela ninja en absoluto. Aunque sólo tiene seis años, como hijo mayor del patriarca Uchiha, ha recibido una estricta educación de élite por parte del patriarca desde su nacimiento. Habiendo visto la crueldad de las tres guerras mundiales y poseyendo el talento y el genio mucho más allá de los demás, venir a la escuela ninja es sólo para consolidar las bases y aprender las relaciones interpersonales. En esta aburrida escuela, el único oponente es Shiva. Entonces voy a joder, Shiva, ten cuidado. Uchiha Itachi corrió hacia Shiva a una velocidad extremadamente rápida. Ese tipo de velocidad, al menos el nivel de genin, no es un problema para tratar con el niño de la escuela ninja, pero si se trata de Shiva, no es suficiente. Uchiha Itachi sacó a Kunai, y en el momento en que Uchiha Itachi se acercó a Shiva, de repente aceleró. Las pupilas de Shiva se encogieron y Uchiha Itachi quiso aprovechar el poder explosivo instantáneo. Ah, sin embargo, esto es demasiado pequeño para menospreciar a Shiva. Tan pronto como Uchiha Itachi se acercó, Shiva también disparó. ¡Pen pen! Los dos Kunai se golpearon entre sí, haciendo un sonido de click. Parece igualado. En ese momento, Itachi apretó el puño con la otra mano y golpeó a Shiva en la cara. Shiva sonrió y se atrevió a golpearme. Los mismos puños estaban hacia arriba, y al ver venir el puño de Shiva, Uchiha Itachi parecía tranquilo, abrió y retrajo el puño y golpeó con el codo. El puño de Shiva y el codo de Uchiha Itachi golpearon con fuerza. Con el grito de Pen, fue Uchiha Itachi quien salió volando. ¡Qué fuerza tan poderosa! Uchiha Itachi se sorprendió en secreto. Sabía que las habilidades físicas de Uchiha Shiva eran muy fuertes, por lo que no se atrevió a golpearlo y usar el codo más fuerte para enfrentarlo, pero aún así fue golpeado. Se puede ver que las habilidades físicas de Shiva son fuertes. Parece que hay que cambiar la estrategia. Al percibir las desventajas del combate cuerpo a cuerpo, Uchiha Itachi se movilizó inmediatamente por 12 puntos. Mientras volaba, extendió las manos y 8 shurikens aparecieron en ambas manos en un instante. Luego, con un movimiento de ambas manos, los 8 shurikens volaron hacia Shiva desde un ángulo extremadamente complicado. ¡Qué técnica tan exquisita de shuriken! Algunos estudiantes quedaron asombrados. Si fueran reemplazados por él, me temo que este shuriken los mataría en segundos. Al mismo tiempo, los profesores chiknin que vieron el juego también quedaron asombrados. Esta técnica de lanzamiento es casi la misma que la de ellos. No, es mejor que ellos. ¡Boooh! Shuriken de 8 disparos volando en el aire. El ángulo es extremadamente complicado y algunos shurikens claramente no son el objetivo de Shiva, pero después de golpear a otros shurikens, cambian su trayectoria y vuelan hacia la dirección de Shiva. Este tipo de técnica shuriken no se podía predecir en absoluto. Realmente merece ser un genio del clan Uchiha, y esta técnica shuriken por sí sola es asombrosa. Además, Uchiha Itachi todavía se usaba cuando fue golpeado por Shiva. Es posible que estos shurikens no puedan resistirse a algunos gen inexperimentados. Es esta la técnica shuriken en la que eres competente, desafortunadamente, técnica shuriken, también soy muy bueno en ella. En lugar de sacar el shuriken, Shiva sacó un kunai y lo disparó casualmente frente al shuriken que volaba desde todas direcciones. ¡Bang bang bang! Fue solo un kunai el que derribó los 8 shurikens. ¡Ah! Después de un año, finalmente lo volví a ver. Tan pronto como Shiva disparó, innumerables chicas comenzaron a actuar como ninfómanas nuevamente. Aunque Koizumi ha madurado mucho, no quiere perder contra ellos cuando ve a una chica así animando a Shiva. Entonces gritó fuerte. Hermano Shiva, eres increíble. Uchiha Itachi cayó al suelo, mirando el shuriken caer al suelo, con el codo ligeramente entumecido. Efectivamente, Shiva-san. No es malo para ti saber que no puedes enfrentarte cara a cara conmigo. Nadie conoce su propia armadura de nitrógeno, Uchiha Itachi probablemente vio la escena en la que voló con Uchiha. Entonces también sé que mis habilidades físicas son muy fuertes, así que no me atrevo a enfrentarme cara a cara con Shiva. Tanto el físico como la técnica del shuriken son inútiles, y Uchiha Itachi no entró en pánico, miró con calma a Shiva e inmediatamente cerró el sello. A. Ninjutsu, esta es una leyenda para los estudiantes de la escuela ninja. Después de todo, en la escuela ninja, los estudiantes también han estado expuestos a la técnica de los tres cuerpos, y este sigue siendo un uso auxiliar. No puedo aprender a atacar ninjutsu en absoluto, y ahora Uchiha Itachi usa el estilo de fuego para atacar ninjutsu, que es el estilo de fuego característico del clan Uchiha. Al ver esto, los maestros que estaban observando la batalla se pusieron alerta. Leer más arroba onglinobel.shiz Obviamente fue el entrenamiento de combate real de dos estudiantes. No esperaba que se acabara ni el ninjutsu, pero no lo detuvieron porque sabían que ambos tenían mucho talento. Sin embargo, inevitablemente habrá accidentes, por lo que mientras haya un accidente, dispararán lo antes posible. Después de todo, esto pertenece al clan Uchiha y también es una existencia talentosa. Si algo sale mal, su pequeña maestra no podrá soportar la ira de Uchiha. Gran técnica de bola de fuego estilo de fuego. Itachi respiró hondo y luego exhaló. Una enorme bola de fuego voló hacia Chiba. Al momento siguiente, Uchiha Itachi inmediatamente volvió a sacar ocho shurikens. Sabía que Chiba haría este ninjutsu y no era tan poderoso como de costumbre, así que aprovechó esta oportunidad para que Chiba usara ninjutsu. Sin embargo, para sorpresa de todos, frente a la gran bola de fuego de Uchiha Itachi, Chiba no tenía signos de estar sellado. En cambio, levantó las manos, puso los puños delante de la cabeza e hizo un movimiento de carrera. Chiba sonrió y levantó la cabeza para mirar a Uchiha Itachi. Itachi, eres muy inteligente, estás reapareciendo en la batalla de Uchiha Fei, ¿crees que usaré los mismos movimientos? Terminaré la batalla en el siguiente movimiento, tómalo. Chiba ha visto el plan de Uchiha Itachi, ya que Uchiha Itachi ha visto volar a Chiba y Uchiha, y también sabe que no puede enfrentarse cara a cara con Chiba. Naturalmente, también sabemos que la gran bola de fuego de Chiba es extremadamente poderosa. Pero ahora Uchiha Itachi usa el de Adzirevai. Obviamente tiene algunos planes. Chiba no permitirá que Itachi tenga éxito. El grito de Peng. En el segundo siguiente, Chiba comprimió la armadura de nitrógeno bajo sus pies al extremo y luego la soltó en un instante. El cuerpo de Chiba aceleró hasta su límite en un instante y luego se precipitó hacia las llamas mientras todos quedaban atónitos. ¡Ah! ¿Qué va a hacer Chiba? ¿Cómo puede correr hacia el fuego? Al ver el comportamiento de Chiba, todos los estudiantes se sorprendieron, se sorprendieron y se preocuparon. No, détenlo. El profesor de la clase también tiene miedo de orinar, joder, te estás suicidando. Dijiste que habías visto el comportamiento de Itachi, pero lo has evitado. ¡Qué estupidez saltar al pozo de fuego! Por un tiempo, todos los maestros Chiknin entraron en acción. Pero antes de que pudieran disparar, Chiba pasó a través de las llamas a una velocidad extremadamente rápida, sin ningún daño. En la llama queda un canal de llama. Cuando la llama atravesó el cuerpo de Chiba, se extinguió automáticamente. En ese momento, Chiba parecía ser el rey de las llamas. ¡Qué ilesas, las llamas y están todas extinguidas! Nadie sabía lo que estaba pasando. Claramente fue arrojado al mar de fuego, pero las llamas no pudieron dañar a Chiba en absoluto. Fue raro. Uchiha Itachi también se sorprendió. También consideró que Chiba llevaría a cabo su plan, y también pensó en mucho en Chiba lidiando con su situación de la gran bola de fuego. Pero Chiba usó el menos posible. En realidad, salió corriendo directamente de las llamas. En otras palabras, Chiba tiene el efecto de inmunidad al fuego. La velocidad de Chiba es extremadamente rápida. Aunque esta velocidad solo se puede mantener durante unos segundos, es suficiente. Con un grito, Chiba se acercó a Uchiha Itachi en un instante, se puso en cuclillas a los pies de Itachi y sonrió. La aparición del loto, luego, apoyando el suelo con ambas manos, de repente le dio una patada a Uchiha Itachi en la barbilla, alejándolo. En ese momento, el mundo entero quedó conmocionado. Los estudiantes presentes no tenían idea de lo que había hecho Chiba. Tan pronto como lo vieron, Chiba se acercó a Itachi y luego Itachi se fue volando. Solo los maestros Chiknin sabían lo que había sucedido y dijeron con voz profunda en shock. Velocidad rápida, las habilidades físicas de Chiba son terribles, la aceleración en ese instante incluso alcanzó el nivel de Chiknin. Van van van, las manos de Chiba de repente se llenaron de energía, y luego pateó el cuerpo de Uchiha Itachi nuevamente, pateando a Itachi completamente en el aire. Luego suelta la línea negra del chakra. Uchiha Itachi estaba fuertemente atado, con la cabeza mirando, y los dos instantáneamente giraron a una velocidad extremadamente rápida. Luego, ante las increíbles expresiones de todos, cayó repentinamente. Lian-lianización. Con el grito de Penn, el cuerpo de Uchiha Itachi cayó repentinamente. Golpea el suelo a una velocidad muy rápida. Acompañado de una violenta explosión, el humo se tragó sus cuerpos. Espantar, después de que el cuerpo de Chiba girara en el aire durante algunas semanas, cayó silenciosamente al suelo. En ese momento, todos los presentes quedaron atónitos. ¿Qué demonios es esto? ¿Es realmente un estudiante ninja de la misma clase que ellos? Esto es básicamente un ninja, esto es básicamente una batalla entre ninjas. Todos guardaron silencio, e incluso los profesores Chiknin estaban asustados por el movimiento de Chiba. Ahora saben lo encantadores que son los dos genios de su escuela, y mucho menos Chiba. Incluso Uchiha Itachi, es posible que no puedan jugar. La exquisita técnica Shuriken de Itachi y su juicio tranquilo. Por no hablar de ir a Chiba. A Chiba muestra dos palabras de principio a fin. Fuerte. Después de un rato, los maestros Chiknin reaccionaron y sus expresiones cambiaron. Por no hablar de un estudiante con este truco, incluso un verdadero ninja resultaría gravemente herido si Uchiha Itachi tuviera un largo camino por recorrer. No podían imaginar el enojo de Uchiha, no podían soportarlo. Chiba pareció ver los pensamientos de los profesores y dijo con calma. No se preocupe maestro, fui misericordioso en el último minuto, Itachi y los demás no recibieron mucho daño. Efectivamente, tan pronto como terminaron las palabras de Chiba, Uchiha Itachi salió arrastrándose del enorme agujero causado por el impacto. Aunque parecía hecho jirones, en realidad no recibió mucho daño. Eso es porque en el último momento, Chiba protegió a Uchiha Itachi con su armadura de nitrógeno. Después de todo, esto es solo un entrenamiento real, no un duelo de vida o muerte. Si Uchiha Itachi está realmente deseado, joder, Uchiha Fugaku no lo afeitará. Leer más arroba ognlnovel.shith Uchiha Itachi se palmeó el polvo de la cara, revelando una cara pequeña, y luego miró a Chiba con responsabilidad. Perdí, Chiba, no esperaba que la brecha entre nosotros fuera tan grande. Gracias por tu misericordia. Nada. Somos compañeros de clase y no enemigos. Chiba sonrió y luego los dos volvieron a tomar el sello de amistad. Espere hasta que todo esto esté hecho. Hubo un estallido de víctores por todos lados. Está bien, qué increíble. Chiba-san, eres tan guapo. ¿Ah, son ellos dos realmente estudiantes como nosotros? Son solo ninjas por sí solos. El entrenamiento de combate real ha terminado aquí. Al mirar a Chiba e Itachi, los profesores también suspiraron levemente. Parece que habrá dos genios incomparables en el clan Uchiha. Y, más importante aún, notaron que de principio a fin, Uchiha Itachi usó una técnica de gran bola de fuego, mientras que Chiba era un ninjutsu y era inútil. ¿Es que no pueden? Equivocado. No es que no lo hagan, pero el ritmo de la batalla es demasiado rápido y no hay posibilidad de usar ninjutsu. Y la persona que sacó a relucir este ritmo rápido no es nadie más, es Chiba, lo que también demuestra que lo que se muestra hoy definitivamente no es la fuerza de Chiba. Por la noche, Konoha, el clan Uchiha. Uchiha Fugaku estaba sentado tranquilamente en el tatami, bebiendo té negro. Frente a él, una tribu Uchiha estaba arrodillada frente a él, informando algo. Después de un rato, la mano de Uchiha Fugaku que sostenía la taza de té negro se detuvo y la colocó sobre la mesa baja. ¡Oh! Ese niño solicitó la graduación anticipada, y derrotó a Itachi. Sí, y, a juzgar por su fuerza, parece que no ha usado todas sus fuerzas. Al oír esto, Uchiha Fugaku sonrió. Curiosamente, el niño que se vio obligado a mudarse después de hacer algunas cosas raras todo el día no esperaba ser un genio. Tráelo aquí. Quiero verlo. Si me niego, puedo usar la fuerza apropiadamente. Sí entiendo. Después de que esta tribu se fue, los ojos de Uchiha Fugaku brillaron rápidamente. Ad inesperadamente, ese niño, Chiba, era tan talentoso que fue enterrado al principio, ahora brilla. Ahora su clan Uchiha es repelido por Konoha. Es precisamente cuando necesitan este tipo de supergenio, de lo contrario no será fácil para su clan Uchiha hacerse un hueco en Konoha. Además, Uchiha Fugaku también se arrepiente un poco al saber que Chiba no se habría mudado debido a esto. Ahora que Chiba ha solicitado la graduación anticipada, es posible que el anciano de la tercera generación lo robe furtivamente. Uchiha Fugaku ciertamente no quiere ver esta escena. Lo mejor para Chiba es quedarse en el clan Uchiha para hacer cosas por Uchiha. Después de todo, la sangre de Uchiha Chiba puede fluir a través del clan Uchiha. Metro de Konoha, sed raíz. Danzo estaba en la oscuridad y había una pizca de alegría en sus ojos cuando escuchó el informe que le dieron. Interesante, el supergenio abandonado por Uchiha. Además, su talento es aún mayor que el de Itachi, por Itachi, Danzo todavía está bastante preocupado. Después de todo, es el hijo del patriarca Uchiha o un genio que nunca se ha visto en un siglo. En cuanto a Chiba, es fácil pasarla por alto. No tenía estatus y fue expulsado por Uchiha por alguna extraña razón. Y ahora resulta que Chiba es un genio más fuerte que Itachi. Desde que Uchiha me abandonó, debo tener resentimiento hacia Uchiha, tal vez podamos aprovechar esto. Danzo sonrió siniestramente en la oscuridad. Además, Uchiha, en estos días, los líderes de alto nivel de Konoha están cada vez menos en los ojos. Aún necesitas un golpe, y Chiba es un niño. Si existe la posibilidad, puedes dejar que se una a las raíces, lo peor no puedo dejar que corra al lado de Uchiha. Y esta vez, la oficina de lo Kage de Konoha. En el escritorio del tercero Kage, también se recibió una solicitud. Es la solicitud de graduación anticipada de Chiba. Graduarse temprano, Uchiha Chiba. El tercero Kage tenía una pipa en la boca y de ella salía un humo espeso. Uchiha Chiba, este nombre no le es ajeno. El asunto del clan Uchiha siempre ha sido el foco de atención de la tercera generación, Danzo y otros. Por lo tanto, siempre que algo le suceda al clan Uchiha, siempre que el clan Uchiha no lo oculte deliberadamente, no escapará a los ojos de la tercera generación y Danzo. Cuando volví a ver el nombre, tercera generación dio una fuerte bocanada y luego la exhaló lentamente. Sus pensamientos parecían haber sido atraídos a una época anterior a más de un año. En ese momento, un adolescente del clan Uchiha que tenía casi cinco años, porque a menudo participaba en algunas cosas raras en el clan Uchiha y, a menudo, causaba explosiones. Por lo tanto, después de recibir una queja de la mayoría del clan Uchiha, Uchiha Chiba fue expulsado de Uchiha y obligado a vivir en el bosque en las afueras de la aldea. En otras palabras, hasta cierto punto, Uchiha Chiba es una existencia rechazada por el clan Uchiha. Estaría bien si Uchiha Chiba fuera tan sencillo, pero el problema es que ahora Uchiha Chiba ha demostrado un talento tan fuerte. Este es el problema. El clan Uchiha definitivamente encontrará formas de recuperar a Uchiha Chiba. Por otro lado, Danzo encontrará formas de aprovechar la brecha entre el clan Uchiha y Chiba, para que Chiba pueda separarse completamente del clan Uchiha. Esto es un fusible en absoluto. Danzo originalmente tenía opiniones sobre el clan Uchiha, pero si no se daba por vencido, Konoha podría estar arruinada. Y esta mecha parece ser ahora Uchiha Chiba. El tercero Kage frunció el ceño, se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró la luna en el cielo y pareció un poco doloroso. Esta noche, si lo dejas pasar, podría suceder algo grande. Ven aquí. Tan pronto como terminaron las palabras de la tercera generación, tres miembros de Ambu aparecieron sobre una rodilla y se arrodillaron en el suelo. Maestro de tercera generación. Vayan y avísenme a mí, Uchiha, Fogaku y Danzo, y dejen que no hagan nada, de lo contrario no seré misericordioso. La paz que finalmente se ha intercambiado por ahora, si Konoha se rompe, inevitablemente no invitará a la guerra. Por lo tanto, como Okage, debe evitar que sucedan tales cosas. Como Okage, debe ser responsable ante Konoha Shinobi Villaje. Ya sea Danzo o Uchiha, ¡qué fuerte es! Mientras Okage todavía tenga un día, nunca se les permitirá perder el tiempo. Además, hágales saber que la evaluación de graduación anticipada de Uchiha Chiba será mañana. Lo que Chiba hará en el futuro depende de él. Nadie puede interferir, y mucho menos amenazar. Que ambos vengan durante la evaluación. ¡Vamos! Sí, lo sabemos, señor tercera generación. Leer más arroba onglinobel.shiz Después de recibir la orden, Ambu desapareció frente a tercera generación. Fuera de la cabina. Chiba y Koizumi estaban sentados frente a la fogata, sosteniendo un pequeño cualerno y escribiendo y dibujando en él. Y al lado de Chiba, todavía había una cosa oscura, y Koizumi la estaba limpiando cuidadosamente con un pequeño pañuelo. Hermano Chiba, ¿qué diablos es esta cosa? Koizumi golpeó dos veces con curiosidad, y de repente salió una voz muy texturizada, y Koizumi la tomó, que no era pesada. No parecía tolerante, Koizumi no tenía idea de para qué servía ese bulto de hierro. Esto, se llama bullet, ¿cómo puedo decirlo? Puede considerarse como una especie de arma letal de ultralargo alcance. Esto es un arma. Koizumi inclinó la cabeza, pareciendo un poco sospechosa. Lo miró de cerca y parecía un arma. No hablemos de cómo usarlo para atacar, esto y esto definitivamente afectarán la velocidad. No te importa esto. Lo hice ayer. Tengo tiempo para probar su poder. Dijo Chiba con una sonrisa, luego sacó el pergamino almacenado y selló a bullet en el pergamino, continuando escribiendo algo en su pequeño cualerno. Koizumi asomó la cabeza y descubrió que el cualerno de Chiba estaba muy lleno, pero no había nada que pudiera entender. Eran todos símbolos y números extraños que Koizumi nunca había visto antes. Hermano Chiba, estás estudiando algún código secreto. Esto es mucho mejor que una señal secreta. Koizumi no puede entenderlo y es excusable. Después de todo, esta es la fórmula matemática y física del predecesor de Chiba. Bueno, he fabricado armas de fuego y misiles. Esta vez quiero hacer uno más grande para ver si la bomba atómica se puede reproducir en este mundo. Bomba atómica. Koizumi estaba mareado. Lo siento, Koizumi, no has visto esto. Este es un ninjutsu muy, muy poderoso. Para hacer entender a Koizumi, Chiba también utilizó especialmente tres puntos enfáticos. En serio. Entonces hermano Chiba, si lo aprendes, entonces tienes que enseñarme. Chiba se sobresaltó y de repente tocó la cabeza de Koizumi algo estupefacto. Está bien, entonces te enseñaré. En ese momento, Chiba cerró el cualerno con un chasquido. ¿Quién es? Con un chirrido, Chiba disparó instantáneamente y el shuriken de ocho disparos voló en una dirección, pero no hubo sensación de golpear. Koizumi quedó desconcertado por lo repentino de Chiba. ¿Qué pasa, hermano Chiba? Chiba rápidamente abrazó a Koizumi en sus brazos. No te preocupes, estoy aquí. En el bosque, la pequeña casa de madera se encuentra en un radio de cien metros. Todas las noches, Chiba usará su chakra como una telaraña para extenderse por todos lados. Es para detectar la situación y evitar el peligro. Aunque está en el pueblo, ¿quién lo sabe? Y ahora, alguien realmente se acerca sigilosamente. ¿Quién es? Pregunté por última vez. Si no sales, no me culpes por ser grosero, nadie respondió, y la persona todavía estaba en el bosque, moviéndose a una velocidad extremadamente rápida, el chakra de Chiba se sentía muy claro. Chiba resopló con frialdad. Como no salió, Chiba no mostró misericordia bajo sus manos. Inmediatamente sacó la bala previamente colocada en el carrete y al instante la colocó en el suelo. El grito de Pen. Los disparos llenos de fantasía resonaron por todo el bosque. Konoha, el clan Uchiha. Uchiha Fugaku miró al hombre tirado en el suelo con una expresión fea. El suelo está cubierto de sangre. El hombre que yace en el suelo no es otra persona, sino el Uchiha que fue enviado por Uchiha Fugaku para traer de vuelta a Chiba. Yacía en el suelo agonizando, le abrieron un enorme agujero en el hombro derecho y le quemaron la herida. Fue una bendición poder volver a correr así. Uchiha Fugaku llamó inmediatamente al ninja médico del clan para que le diera tratamiento de emergencia. Después de detener la sangre, Uchiha Fugaku preguntó con cara fea. ¿Qué pasó? ¿Por qué te volviste así? ¿No te pedí que te llevaras a Chiba? Al escuchar eso, el hombre todavía tenía un rastro de pánico en su rostro. No tenía idea de lo que había sucedido. Fue gravemente herido en la oscuridad en un instante. Fui, pero él se enteró antes de que Chiba estuviera cerca. Lo encontré. ¿Qué estás bromeando? Él es solo un estudiante que todavía está en la escuela. Eres un Jumin. ¿Él realmente te encontró? El tono de Uchiha Fugaku era de enojo, y un Jumin se acercó en secreto y fue descubierto por un ninja que no era un niño. En opinión de Uchiha Fugaku, no es que Chiba sea demasiado bueno y que las personas que envió sean demasiado inútiles. No sé qué está pasando, no he descubierto por qué me descubrieron hasta ahora. Bueno, eso no es el punto, ¿cómo te lastimaste? Ad originalmente me descubrieron, y al escuchar su tono, ciertamente no me comprometería obedientemente, así que planeé usar algo de fuerza para traerlo de regreso, pero antes de acercarme, escuché un fuerte ruido y me convertí en esto. Parece que... Al escuchar eso, la cabeza de Uchiha Fugaku estaba violenta con venas azules. Este desperdicio no solo no trajo de vuelta a Chiba, sino que ni siquiera sabía cómo hacerlo así. Bueno, este asunto, antes de que terminaran las palabras de Uchiha Fugaku, un oficial de Anbu apareció en la puerta. Ese es Anbu directamente bajo el tercero Kage. Maestro Uchiha Fugaku, la tercera generación ordenó que no le hiciera nada a Uchiha Chiba. Por favor, venga y participe mañana en la evaluación de graduación anticipada de Uchiha Chiba. De lo contrario, correrá bajo su propio riesgo. Después de hablar, los miembros de Anbu desaparecieron. Al mismo tiempo, en la carta oculta de Danzo, la misma noticia llegó a oídos de Danzo. Al día siguiente, Chiba recibió el aviso y llegó temprano al lugar de la evaluación. Cuando Chiba entró al lugar, quedó desconcertado. Porque vio a tres personas grandes. Leer más arroba ognlnovel.shiz Tercero Kage, Uchiha Fugaku, Danzo. Adelante, Chiba. La tercera generación se llevó la pipa a la boca y dijo con una sonrisa, luciendo como un amable hombre de mediana edad, y ahora la tercera generación no es demasiado mayor. Sí. Después de que Chiba entró, dijo respetuosamente. He visto al señor tercera generación, al señor patriarca, al señor Danzo. Oh. Me conoces. Ad Danzo miró a Chiba con una extraña luz en los ojos. La oscuridad de Konoha, ni siquiera algunos ninjas, Chiba, este niño realmente lo sabe. Ligeramente escuchado. Chiba no dio más detalles. No le gusta Danzo, un viejo zorro, y no quiere tener demasiado contacto con él. Sin embargo, si Danzo quiere hacerle algo, Chiba le impedirá comer. De verdad, tengo una organización llamada Root, no sé si tú tienes, Danzo. La tercera generación tosió, expresando una advertencia a Danzo. La tez de Chiba estaba tranquila, Danzo realmente tenía algún plan, realmente era un tipo que no podía estar inactivo. Chiba, solicitaste la graduación en solo un año, estás lista para convertirte en un ninja. El tercero Kage dejó la tubería, el talento de Chiba le recuerda a la tercera generación de Orochimaru y Kakashi, no, ni siquiera ellos dos alcanzaron este nivel a la edad de Chiba. Estoy listo. Eh. Eso es bueno, entonces procedamos con la evaluación previa a la graduación. Tu oponente será evaluado por un Chignin. Tu tarea es retenerlo durante diez minutos. En ese momento, salió un hombre que llevaba un chaleco Chignin. Era el oponente de Chiba y todavía era miembro de la familia Yuga propietaria de Gjakugan. Empieza la prueba. Chiba y Chignin de Yuga se miraron, se inclinaron y luego asumieron una pose de lucha. Aunque no sé por qué Lord Tirt Generation me organizó para que fuera tu oponente para la graduación anticipada, pero Tirt Generation es demasiado querido para ti, no seré misericordioso. Es demasiado tarde para que admitas la derrota, y mucho menos diez minutos. No puedes aguantar ni un minuto. Después de todo, él es Chignin que ha experimentado tres guerras. ¿Cómo podría una persona tan cruel que se graduó temprano y nunca vio una guerra enredarse con él durante diez minutos? Hades simplemente una fantasía. Deja de decir tonterías, no necesito diez minutos, treinta segundos serán suficientes. Dijo Chiba con calma, una confianza abrumadora recorriendo todo su cuerpo. Treinta segundos. Lo escuchaste mal, el contenido de la evaluación es hacerte esperar diez minutos. Yuga Chignin frunció el ceño y dijo. Olvídalo, de todos modos terminará pronto. Chiba se tocó la cabeza, luciendo un poco perezoso, y luego sacó Kunai y Shuriken. Yuga Chignin sintió que Chiba lo subestimaba y, al mismo tiempo, eliminó a Kunai. Te enseñaré bien, eres demasiado arrogante. Tienes demasiadas tonterías, no sé cuánto murió el villano por las palabras. Tan pronto como bajó la voz, Chiba arrojó ocho shurikens. He oído que el estudiante de primer año en este examen de grado es muy bueno en Shuriken, pero tuvo mala suerte cuando se enfrentó al clan Yuga. Palmas de ocho trigramas, cielo giratorio. Yuga Chignin agarró el Kunai y giró a una velocidad extremadamente rápida, y el chakra liberado formó un torbellino, derribando el Shuriken de Chiba. ¡Eh! Este es el cielo giratorio de las palmas de los ocho trigramas, es un buen movimiento. Chiba sonrió y dijo, nadie sabía que su Sharingan ya había recordado la ruta de chakra sostenida por los ocho trigramas del cielo giratorio. Pero nadie sabía que se volvió contra Sharingan porque usaba lentes de contacto cosméticos. ¡Eh! Trigrams Palms Revolving Yaben es la técnica secreta del clan Yuga. En el momento de un ataque, se libera una gran cantidad de chakra desde el punto de acupuntura de chakra en el cuerpo y luego realiza una rotación circular como una peonza, que puede rebotar todos los ataques físicos. Junto con su propia rotación y la fuerte capacidad de observación del Vyakugan, se ha convertido en una alternativa defensa absoluta. ¡Eh! Trigrams Palms Revolving Yaben puede convertirse en la técnica secreta del clan Yuga. Hay dos razones principales. El primero es liberar una gran cantidad de Gently Fist Chakra desde los puntos de chakra del cuerpo. El segundo es el Vyakugan que tienen. Sin embargo, para otros, esta puede ser la técnica secreta del clan Yuga, pero a los ojos de Chiba, e ir Trigrams Palms Revolving Yaben no le es imposible de usar. Las infinitas posibilidades están escondidas en su propio chakra. Chiba usa su poderosa capacidad de memoria para cooperar con Sharingan, y en el momento en que Yuga Chiknin libera chakra, recuerda toda la ruta y la ubicación de liberación de chakra. Junto con la manipulación absoluta de chakra por parte de Chiba, chakra puede liberarse desde cualquier parte del cuerpo según su propia voluntad. El chakra de Chiba, con su mente, no es difícil restaurar este truco, lo único que necesita atención es el poder. Chiba libera cualquier cosa con su chakra, sin importar que en Injutsu, su poder seguramente aumentará exponencialmente. E. Es inútil, tu técnica Shuriken no resiste las técnicas secretas de nuestro clan Yuga. Nuestro clan Yuga es el clan más fuerte de Konoha. A. de Yuga Chiknin soltó un resoplido frío y luego atacó de nuevo. Después de escuchar las palabras de Yuga Chiknin, Uchiha Fugaku, que estaba viendo el juego, frunció el ceño. El clan Yuga es el clan más fuerte de Konoha y estas palabras le parecieron muy incómodas. Miró a TIG Generation y descubrió que TIG Generation no mostró ningún desempeño, solo observó el juego de evaluación en silencio. La tez de Uchiha Fugaku estaba tranquila. Parece que la tercera generación estaba insatisfecha cuando regresó anoche. Esta vez, el Shiknin del clan Yuga se utilizó para la evaluación para dar una advertencia al clan Uchiha. Esto parece ser una demostración para Uchiha Fugaku. Mientras mi Okage esté en Konoha, tu clan Uchiha es fuerte y no quiere causarme problemas. Uchiha Fugaku permaneció en silencio y siguió mirando el juego. Tanto él como Danzo quieren a Chiba, pero la montaña del tercer Okage está frente a ellos y no pueden actuar precipitadamente. Se acabó, niño Uchiha, ya estás en mi reino de los ocho trigramas. Apareció frente a Chiba a una velocidad extremadamente rápida y luego asumió la postura de las palmas de los ocho trigramas. Leer más arroba ognlnovel.shiz. La tez de Chiba se condensó y el chakra liberado por la otra parte pareció cubrirlos a los dos como un campo invisible. Aunque eran invisibles, se podían sentir. A los pies de ellos dos, parecía haber una matriz circular formada de ocho trigramas. Método del puño suave, ocho trigramas, sesenta y cuatro palmas. Vaya cuando chakra fue liberado de sus palmas, los ojos de Yuga Chiknin inmediatamente estallaron en venas azules y se volvió hacia Vyakugan. Dos palmas. Tan pronto como Yuga Chiknin atacó, Chiba dejó escapar una mueca de desprecio. Haz lo siento, de hecho se acabó, pero, también has entrado en mi rango de ataque. Eres bueno en Händle Fist y yo también soy bueno en habilidades físicas. Después de escuchar las palabras de Chiba, Yuga Chiknin se burló. ¿Es comparable a Händle Fist? Es como si las piedras y los diamantes fueran más nobles que nadie. No te avergüences. Yuga Chiknin golpeó ferozmente dos palmas, pero la velocidad de Chiba fue más rápida y los dos golpes golpearon la palma de Yuga Chiknin directamente. Efectivamente, él era solo un estudiante con algo de fuerza, y se atrevió a luchar contra Händle Fist. Lo más poderoso de Händle Fist no es el poder, sino la acupuntura. Hay innumerables puntos de acupuntura en todo el cuerpo, el clan Yuga es el más competente y Händle Fist se usa para acupunturar puntos de acupuntura y atacar órganos internos. Luchar contra Händle Fist no es diferente a rendirse. Sin embargo, al instante siguiente, todo sucedió entre la luz eléctrica y el pedernal. Yuga Chiknin todavía se reía de la inocencia de Chiba en este momento, y al segundo siguiente, una fuerza increíble salió de sus manos. Sus 64 palmas fueron interrumpidas por Chiba justo al principio, y Chiba apagó directamente a Yuga Chiknin. La fuerza bruta era simplemente ridícula. Esto, ¿cómo es posible? Händle Fist es inútil. Chiba se burló. Si quieres hacer acupuntura, tienes que tocar mi punto de acupuntura. Su armadura de nitrógeno tiene 5 centímetros de espesor y el oponente ni siquiera puede tocar el cuerpo de Chiba, y mucho menos la acupuntura. Es simplemente una fantasía. Yuga Chiknin parecía sorprendido y, después de ser arrastrado, sus palmas ya habían comenzado a temblar y golpeó directamente a Chiba, lo que casi le hizo perder las palmas. Dije, se acabó, el clan Yuga es el clan más fuerte de Konoha. Uchiha no habló, tú nunca hablas. Con un chillido, Chiba corrió hacia el sorprendido Yuga Chiknin lo más rápido posible y luego lo echó. En ese momento, Chiba estaba casi en el extremo, la otra parte no tuvo tiempo de reaccionar y el dolor en sus palmas aún no había reaccionado. Con el grito de Pen, Yuga Chiknin fue lanzado al aire. Chiba sonrió e instantáneamente sacó un kunai e hizo exactamente los mismos movimientos que Yuga Chiknin antes. Al ver esta escena, Uchiha Fugaku, Tirt Generation y Danzo no pudieron evitar encoger sus pupilas. Esa postura es, podría ser que, Chiba resopló con frialdad y, al momento siguiente, liberó su chakra por todo su cuerpo, y luego su cuerpo giró como una peonza a una velocidad extremadamente rápida. Palmas de 8 trigramas. Gran tornado del cielo giratorio. En un instante, un escudo semicircular de chakra que era varias veces más grande que Yuga Chiknin cubrió a Chiba. El enorme tornado estalló instantáneamente directamente detrás de Yuga Chiknin, que estaba sobre la cabeza de Chiba. Con el sonido de Pen, un enorme tornado atravesó todo el techo. El cuerpo de Yuga Chiknin fue instantáneamente lanzado a una altitud de varios cientos de metros. En ese momento, un miembro de Angbu rescató inmediatamente a Yuga Chiknin, que originalmente se usó para proteger a Chiba en un momento crítico, pero lo contrario fue inesperado. Evaluación de graduación por adelantado, el final es perfecto. Uchiha Chiba victoria. Parece que te sobreestimé, son solo 20 segundos. Después de que Angbu rescatara a Yuga Chiknin, Chiba clavó a Ku en el suelo y anunció la victoria de la batalla. Aunque Chiba se quedó corto, los espectadores quedaron completamente conmocionados por la pelea de Chiba en este momento. Dios mío, en realidad le tomó 20 segundos derrotar a un Chiknin, y todavía es un Chiknin del clan Yuga. Chiknin, que estaba viendo el juego, exclamó, aunque él también es Chiknin, definitivamente no es el oponente del clan Yuga. Es demasiado exagerado, es realmente un estudiante que acaba de graduarse. Efectivamente, el clan Uchiha son todos genios, pero, en otras palabras, Chiba acaba de usar el arte secreto del clan Yuga, ¿verdad? Incluso Uchiha Fugaku, el tercero Kage y Danzo quedaron conmocionados por la batalla de Chiba. Matar a un Chiknin en 20 segundos, y al Chiknin del clan Yuga, este tipo de talento y simplemente no tiene precedentes. Por un tiempo, tanto Uchiha Fugaku como Danzo no pudieron quedarse quietos. Ya habían planeado que incluso si chocaban con la tercera generación, tendrían que atrapar a Chiba. Un genio como Chiba puede usarse como un as. No importa qué partido se quede con Chiba, entonces la fuerza de ese partido inevitablemente aumentará. La tercera generación miró a Chiba con calma. Eso es, el cielo giratorio del clan Yuga. ¿Por qué el clan Uchiha usaría esto? Es porque aprendí el Yuga Chiknin justo después de ver lo mismo. ¿Cómo? Sin embargo, es casi imposible que las personas que no son Yuga aprendan revolving y aven. Sin embargo, Chiba lo hizo y fue igual. Ah, pensando en esto, tercera generación respiró hondo. Semejante talento era inaudito. Maestro de tercera generación, maestro patriarca, maestro Danzo, mi evaluación está completa. Bueno, muy bien. Eres mejor de lo que pensábamos y eres un genio absoluto. Inesperadamente, has llegado al punto en el que puedes vencer a Chiknin. La tercera generación no pudo ocultar la alegría en su corazón y luego se levantó de su asiento. Felicitaciones, Uchiha Chiba, de ahora en adelante eres un gen incalificado. Con eso, sacó un protector de frente de ninja y se lo entregó a Chiba. Este es tu protector de frente ninja. Eres el estudiante más talentoso que he visto en mi vida. Espero que siempre recuerdes y transmitas la voluntad del fuego. Donde Konoha baila, el fuego arderá, tú eres la esperanza de Konoha. Gracias, señor tercera generación. Leer más arroba ognlnovel.shiz Chiba tomó el protector ninja para la frente, pero se quejaba en su corazón. Maldita sea, a esta tercera generación todavía le están lavando el cerebro, y la voluntad de fuego explota tan pronto como ve a los estudiantes. Sin embargo, Chiba mantuvo la calma y se puso el protector de frente en la cabeza, convirtiéndose oficialmente en un genin de Konoha. Chiba quiere expresar sus pensamientos. Originalmente planeó unirse a Andu, pero en ese momento, los dos viejos zorros, Uchiha Fugaku y Danzo, estaban listos para mudarse. Chiba inmediatamente abandonó la idea. No quería meterse en problemas en ese momento. Este tipo de olla negra es mejor para el anciano de tercera generación. Después de conseguir el protector de frente, Chiba abandonó el lugar de evaluación. Originalmente, para evitar la agitación en el poder de Konoha, la tercera generación iba a dejar que Chiba eligiera cómo seguir su propio camino. Sin embargo, después de ver la batalla de Chiba hoy, abandonó esta idea. Chiba, los logros futuros están definitivamente por encima de la cuarta generación, y este tipo de talento, incluso superando a la primera generación, no es un sueño. A ti, lo que es más importante, Chiba aún es joven. Mientras tenga una buena educación, este es simplemente el futuro candidato de Naruto, por lo que ni siquiera la tercera generación puede quedarse quieta. Después de esperar a que Chiba se fuera, Uchiha Fugaku se levantó primero. Uchiha Chiba es miembro de nuestro clan Uchiha, así que, debería dejarnos enseñar, y nuestro clan Uchiha hará todo lo posible para cultivarlo. ¿Qué clan Uchiha, ha sido expulsado por el clan Uchiha, y ahora ni siquiera vive en el clan Uchiha? En ese momento, Danzo se puso de pie con una expresión sombría, Uchiha Chiba, estaba decidido a ganar. Dame a Uchiha Chiba, dentro de Gen, soy completamente capaz de enseñarle. Creo en las habilidades de ustedes dos, pero lo siento, ya planeé dejarlo unirse a Anbu. Creo que su crecimiento en Anbu nunca será peor que el de ustedes. Dijo la tercera generación débilmente, y en una frase, ambos quedaron amordazados. Efectivamente, la tercera generación todavía se centró en Chiba. De ninguna manera. Dijeron Uchiha Fugaku y Danzo al mismo tiempo. Tienes que pelear conmigo. Danzo resopló. No hay nada indiscutible, esta es mi decisión. El rostro de tercera generación estaba tranquilo, sin la más mínima concesión. Además, Fugaku, expulsaste a Chiba antes. Es inevitable que haya una brecha. Además, tu hijo es nada menos que el genio de Chiba. Esta vez Chiba me será entregada a mí. Tercera generación, Chiba es miembro de mi clan Uchiha. No crees que es tan mal que robes gente de aquí tan descaradamente. Hada al escuchar eso, tercera generación respiró hondo y dijo a la ligera. Después de todo, soy Okage, en una palabra, todas las razones de Uchiha Fugaku quedan destruidas. Así es, él es el Okage de Konoha y es la persona más poderosa. ¿Qué quieres decir? Salutobi. Kakashi ya está contigo, ¿por qué tienes que llevar a Uchiha Chiba conmigo? Antes de que Danzo terminara de hablar, tercera generación lo interrumpió y dijo con voz profunda. Danzo, dije, soy Naruto. El título de Naruto es como una gran montaña que presiona a Uchiha Fugaku y Danzo, haciéndolos imposibles de resistir. Uchiha Fugaku y Danzo apretaron los dientes. Esta vez, la tercera generación está decidida a no dejarse llevar. Esto es excusable. Después de todo, el talento de Chiba es sobresaliente. Quien esté en la posición de tercera generación no lo dejará pasar. Danzo, hay muchos talentos destacados este año. Puedes elegir entre todos. Fugaku y Uchiha y Tachi no son menos talentosos que Chiba. Los dos ignoraron las palabras de tercera generación y decidieron salir por la puerta, y sus ojos se volvieron más fríos. Eiji, mirando las espaldas de las dos personas, tercera generación suspiró profundamente. Lo que le pasó a Chiba realmente provocó una contradicción. Solo espero que esta contradicción no se intensifique. Momentos después, tercera generación le dio una orden a Ambu. Tráeme a Chiba. En dos minutos, Chiba siguió a Ambu hasta el edificio de oficinas de Naruto. Después de subir, Ambu llamó a la puerta. Adelante. Maestro de tercera generación, Uchiha Chiba está aquí. Después de entrar por la puerta, Ambu se arrodilló sobre una rodilla y dijo respetuosamente. La tercera generación hizo una seña. Gracias por tu arduo trabajo, bajemos. Entonces su mirada se posó en Chiba. La batalla que acabas de evaluar fue muy emocionante. Estoy muy contento de que la aldea pueda cultivar un ninja tan talentoso como tú. La tercera generación miró a Chiba con una sonrisa y dijo, sus ojos estaban llenos de bondad. Te llamo aquí ahora para preguntarte sobre tus asuntos futuros. No sé si te gustaría unirte a Ambu y aceptar las órdenes de locaje directamente. Después de las tres guerras mundiales, la partida de Sanin y el ataque de nueve colas a la aldea, Konoha sufre actualmente una grave falta de poder de combate. Por lo tanto, la tercera generación tiene que contar con estas generaciones jóvenes talentosas para crecer rápidamente. Por esta razón, incluso tuvo conflictos con el clan Uchiha y Danzo. Después de escuchar las palabras de Tirt Generation, Chiba guardó silencio por un momento, y Tirt Generation dijo directamente que se uniera a Ambu, y ni siquiera dijo que se uniera al equipo ninja, lo que demuestra cuánto espera que Chiba se una. Al ver el silencio de Chiba, la tercera generación puede sentirse un poco mal y agregó. Por supuesto, también puedes optar por unirte al escuadrón ninja. Únete al escuadrón ninja para aceptar misiones, y el maestro principal te guiará para que practiques mientras realizas las misiones. Si eliges unirte al escuadrón ninja, elegiré un excelente profesor para ti. A Chiba sonrió, eligiendo un buen maestro, me temo que también es de la facción de la tercera generación. Por supuesto, a Chiba no le importaba esto y dijo con una sonrisa. Quiero unirme a Ambu para poder mejorar mi experiencia de combate real. Está bien. Estoy de acuerdo contigo en unirte a Ambu. La respuesta de Chiba hizo muy feliz a tercera generación. Tras la decisión, tercera generación expresó su opinión. Antes de que te unas, quiero probar tus habilidades, es decir, simular las tareas de Ambu, para poder asignarte las tareas de Ambu. La tarea de simular a Ambu es probar la adaptabilidad y la capacidad de ejecución de tareas de Chiba. Aunque Chiba tiene la fuerza, después de todo sigue siendo un niño de seis años. Quizás no sea lo suficientemente maduro en pensamiento, Ambu es un trabajo peligroso y Tirt Generation quiere usar esta evaluación simulada para juzgar a Chiba. Leer más arroba o gnlnovel.shiz Si Chiba satisface a la tercera generación, puedes practicar la vida o la muerte. Solo así Chiba podrá mejorar. Si la evaluación no es satisfactoria, puedes tomar la iniciativa y realizar algunas tareas relativamente seguras en Ambu para perfeccionar tu experiencia. La tercera generación será muy cuidadosa o no querrá dejar que el talento de Chiba se desperdicie, y deberá desarrollar el talento de Chiba al máximo. Está bien, señor de la tercera generación, lo sé. ¿Cuándo es la evaluación simulada? En tres días, regresa y prepárate, y se te notificará en ese momento. Pasaron tres días en silencio. Después de ser notificada, Chiba llegó al sitio de evaluación. Sin embargo, cuando llegó Chiba, se sorprendió porque vio un personaje que lo hizo desconfiar. Orochimaru. ¿Ad el genio de Uchiha tiene miedo de ser atacado por serpientes? Son más sensibles que la gente común. Orochimaru sacaba la lengua con frecuencia, luciendo extraño y repugnante. Chiba frunció el ceño y tocó el cuna y en su bolsa ninja. Después de todo, Orochimaru no es un buen tipo. Además, en la trama original, el actual Orochimaru está investigando a algunos chiknin que están atrapando a Konoha, y Chiba tiene que protegerse de ello. No te pongas tan nervioso, no te haré nada, soy tu supervisor para este simulacro de prueba, Orochimaru, por favor avisa, el pequeño genio de Uchiha, Uchiha Chiba. Supervisor. Chiba hizo una pausa y luego la dejó regresar sin sufrir. A continuación, les explicaré el contenido de la evaluación. Este bosque se llama Bosque de la Muerte. Hay 8 chiknin y 15 genin en él. Son tus oponentes en esta evaluación. Están desempeñando el papel de secuestrador, tomando un rehén importante, y tu tarea es rescatar al rehén de sus manos y retirarte. La torre en medio del bosque es la tarea final. Puedes usar cualquier medio. Siempre que puedas entrar a la torre con el rehén, pasarás de nivel y el límite de tiempo es un día. Sin embargo, si te atrapan o el rehén muere, perderás. Por supuesto, ese rehén es un clon de las sombras. No atacarán ni defenderá. Si lo atacan, desaparecerá por sí solo. Entonces, buena suerte para ti. Al ver esto, Chiba tomó en mente las reglas de la evaluación e inmediatamente entró en el Bosque de la Muerte. Este era originalmente el lugar para el examen chiknin en el futuro, pero no esperaba que ahora se convirtiera en un sitio de examen simulado. Al entrar al Bosque de la Muerte, Chiba no actuó de inmediato. Rescata a los rehenes, a 8 chiknin y 15 genin, parece ser para poner a prueba mi capacidad para esconderme, asesinar y rescatar. Ocultación, asesinato y rescate también son tareas que Ambu realiza a menudo y, de hecho, se utilizan para pruebas de simulación. Además, en su opinión, esta evaluación ya es muy difícil. Si Chiba realmente lo completa, definitivamente brillará en Ambu. Después de todo, Chiba solo tiene 6 años y su edad está aquí. Pero realmente necesitas hacer esto. 8 chiknin y 15 genin son realmente asfixiantes, pero para Chiba, no hay necesidad de esconderse. Ya que quieres probar, te dejaré verlo, de hecho, para esta tarea, es mejor no seguir la ruta habitual. La comisura de la boca de Chiba formó un arco indiferente, como si no prestara atención a esta tarea en absoluto. En el momento siguiente, Chiba se pavoneó hacia la dirección donde estaban retenidos los rehenes, sin esconderse, y luego corrió todo el camino. En este momento, en la torre central, hay varios ninjas observando la evaluación. El tercero Kage, Danzo y Orochimaru también están allí. Los tres están observando en silencio la evaluación de Chiba. Este estudiante esta vez, estoy muy interesado. Es muy especial, si es posible, puedes entregármelo y dejarme ser su guía, Junin. Orochimaru miró a Chiba y dijo de repente. No, he decidido dejar que se una a Ambu. Dijo tercera generación sin cambiar de rostro, y no es bueno dejar que Orochimaru enseñe. Aunque Tilt Generation reconoce el talento de Orochimaru, también tiene oscuridad en su corazón. Después de decir esta frase, los tres tenían una expresión de asombro. Eh. Este niño, no conoces el contenido de la evaluación. Simplemente corriste hacia arriba. A tercera generación, Orochi y Danzo, los tres estaban un poco sorprendidos. Al ver que estaba en el bosque de la muerte, Chiba se quedó atónita, sin saber que el escondido corrió hacia el rehén. Esta prueba obviamente está oculta, y atropellarla con tanta arrogancia solo asustará a la serpiente. Tilt Generation frunció el ceño y organizó esta evaluación, porque considerando el talento de Chiba, Tilt Generation también aumentó deliberadamente la dificultad. ¿Qué pasa, no es una misión de rescate? ¿Qué va a hacer? Murmuró la tercera generación. Los llamados genios tienen su propia arrogancia. Demasiado arrogante siempre ha sido un problema común de los genios. Quizás en opinión de Chiba, no es necesario ocultar el rescate de rehenes. En ese momento, Danzo caminaba frente a la tercera generación con una expresión sombría. Arruinarás a este genio de esta manera. Esta evaluación afectará su confianza en sí mismo. Tal vez el talento se detenga aquí. Es mejor entregárselo a Root, puedo. Dije, no consideraré este asunto, y Chiba no es el tipo de persona impulsiva, debería tener su propio plan para hacer esto. La tercera generación sostuvo la pipa en su boca y creyó mucho en las palabras de Chiba, pero estaba un poco preocupado en su corazón. ¿Por qué Danzo está diciendo la verdad? La tercera generación ha visto muchos genios, ninguno de ellos no es arrogante, pero esos genios a menudo son golpeados después de chocar contra una pared. Y hay talentos que no son arrogantes ni impetuosos, esa gente es rara. Orochimaru miró fijamente la figura de Chiba debajo, con un extraño arco dibujado en la comisura de su boca. Interesante, con sus medios sigilosos, rescatar silenciosamente a los rehenes puede completar la tarea, pero, solo quiere pavonearse. Ad la apariencia de Chiba era tan ininteligible para todos los presentes. No entiendo lo que cantó Chiba. Por lo tanto, Chiba evitó todos los sitios de prueba en esta evaluación y luego eligió la forma más inaceptable de rescatar a los rehenes. Chiba, se puede decir que ignoró todas las reglas y luego cuestionó esta evaluación simulada. Chiba corrió hacia el destino a una velocidad extremadamente rápida. Después de un rato, llegamos a un claro y la aparición de Chiba inmediatamente atrajo la atención de todos. En el claro del bosque, había más de veinte ninjas dispersos. Chiba los contó, ocho chikmin, quince genin y muchos. Y están en una disposición circular, y en el centro del círculo hay una joven atada con una estaca de madera, que debería ser el rehen del clon de la sombra. Al ver esto, Chiba sonrió y señaló a todos con voz expresiva desde el segundo segundo. La niña suéltame, déjame. Leer más arroba o gninovel.shiz. Todos guardaron silencio, Chiba se sorprendió, no debería ser así, ¿a qué se debe esta reacción? Entonces hazlo de nuevo. La chica me soltó, déjame. Los rostros de todos se oscurecieron, y esta línea fue suficiente para obtener un segundo en primer lugar. De hecho, lo dijo dos veces, e incluso lo dijo dos veces. Por supuesto, no es aquí lo que está aún más sorprendido, sino que el propio Chiba se ha encontrado con un alboroto tan estúpido. ¿No sabía que se trata de una misión oculta de rescate de rehenes? Parece que el maestro de tercera generación ha echado un segundo vistazo esta vez y ha organizado tal evaluación para un idiota así. Por un momento, todos miraron a Chiba como si estuvieran mirando a un tonto. ¡Hades tan valiente! Inesperadamente, te apresuraste, eres estúpido. Al escuchar eso, Chiba sonrió y les señaló con los dedos. ¿Eres un idiota? Los habrás de inmediato. Chiba inmediatamente comenzó a sellar. Gran técnica de bola de fuego estilo fuego. Al ver a Chiba usando el ninjutsu estilo fuego, alguien lo reflejó de inmediato. Técnica de bomba de dragón de agua estilo agua. La gran bola de fuego y el dragón de agua chocaron y, con un grito, el dragón de agua se evaporó por completo, pero la gran bola de fuego se hizo más pequeña en un círculo. Joder, qué bicho raro. Se sorprendieron, esta MT es la técnica de la gran bola de fuego. Me estás tomando el pelo. ¿No significaba que el agua venció al fuego? Porque el pelo del dragón de agua se evapora. Todos los ninjas quedaron atónitos y Chiba sorprendió directamente a todos con un solo movimiento. Todos inmediatamente evitaron el lugar donde se había saltado la gran bola de fuego. Con el sonido de pen, las llamas se extendieron e interrumpieron su formación. Mierda, no lo fuerces, este niño es un poco raro. Uno de ellos, Chikmin, lo reprendió con voz profunda, e inmediatamente sacó un puñado de kunai y se los puso en el cuello del rehén. Ríndete inmediatamente o la mataré. Chiba no se atrevió a actuar precipitadamente. Dos ninjas corrieron, agarraron a Chiba y le dieron dos puñetazos en el estómago. Bueno, no es Shadow Clone, es el cuerpo, lo siento, no pasaste esta prueba. Los ninjas se burlaron de ellos, este era un tonto en absoluto, con un cuerpo poderoso pero corriendo desenfrenado como un tonto. Ad no entienden por qué la tercera generación desorganizaría tal evaluación. Y justo cuando creen que la evaluación ha terminado, es el momento en el que se relajan. ¡Bum!, la tierra se hinchó instantáneamente. El barro se levantó del suelo como una granola y, al mismo tiempo, el verdadero Chiba también salió corriendo del suelo, agarrando la negligencia momentánea de todos y sosteniendo a los rehenes en sus brazos. Disculpe, parece que son idiotas. Bajo el impacto de enormes olas de barro, Chiba voló a una altitud de decenas de metros en un instante. Los ninjas de abajo se miraron entre sí con ojos grandes, y luego sus miradas se posaron en el Chiba que habían agarrado. ¿No está atrapado? ¿Y no es Shadow Clone, por qué está aquí? Simplemente pensaron en esto cuando Chiba Pen, quien fue atrapada, se convirtió en una nube de humo blanco y desapareció. Joder, es realmente Shadow Clone. Todos estaban atónitos, ¿por qué no desaparecieron cuando atacaron a Shadow Clone hace un momento? Es tan raro, Chiba retuvo a los rehenes y miró a todos los ninjas en el suelo con una sonrisa. Muy bien, así es. Está todo reunido. Chiba asintió con satisfacción y de repente disparó. Levantó lentamente la palma de su mano derecha, se escuchó un rugido tarareo y una bola negra apareció en la mano de Chiba. Chiba simplemente invirtió su mano derecha, dejando que Rasengan cayera lentamente bajo la acción de la gravedad, y las comisuras de su boca se movieron ligeramente. Gran rueda en la espiral y du. Gran rueda en la espiral y du. Gracias por ver el video.